Como medidas de control y prevención ante el contagio de COVID-19, se recomienda que Alto Cero Estornudar utilice el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol en gel, no tocar la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, no saludar de manos, obeso, en cara. En caso de presentar síntomas, fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etcétera, deberá presentarse al servicio médico. Muchas gracias. Ahí está. Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Vivienda, Zonas Metropolitanas y de Movilidad. Por supuesto, diputada. Se hace del conocimiento de los presentes, así como de los diputados que nos acompañan de manera telemática, que la asistencia se registró, la que daremos es la final, se registró los que hicieron su asistencia por Zoom y por el sistema APRAP. Se informa a la presidencia que hay un registro de 15 diputados y diputadas de la Comisión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, hay un registro de 25 diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda, un registro previo de 13 diputadas y diputados de la Comisión de Zonas Metropolitanas y un registro previo de 10 diputadas y diputados de la Comisión de Movilidad. Por lo tanto, hay quórum, compañera diputada. Gracias, diputada secretaria. El micrófono. Gracias. Doy la bienvenida a los y las asistentes a esta comisión y de especial manera le doy la bienvenida a la diputada Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda, a la diputada María Elena Limón García, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y al diputado Salomón Chertorisky-Woldenberg, presidente de la Comisión de Movilidad, así como a la diputada Floribón Morales Miranda, secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Por supuesto, doy la bienvenida al secretario, al maestro Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a todo su equipo, para iniciar con este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que sin duda fortalece el diálogo, fortalece la democracia y nos permite mejores prácticas en el ejercicio del gasto. Bienvenido, secretario, a usted y a todo su equipo. Para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se apruebe el calendario y el formato de las comparecencias ante el Pleno y las comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal y Empresas Productivas del Estado, con motivo del análisis del cuarto informe del gobierno del presidente de la República, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 11 de octubre de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 7, numeral 4 y 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 198 del reglamento de la Cámara de Diputados comparece el maestro Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al cuarto informe del estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la secretaría dar lectura a los resolutivos aplicables a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política aprobados para el desarrollo de esta comparecencia. Claro que sí, diputada, si me permites votar antes. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante el Pleno y las comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del estado con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Acuerdo. Primero, con el propósito de continuar con el análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer ante comisiones y al Pleno a las personas funcionarias de la Administración Pública Federal y empresas productivas del estado, mismas que a continuación se detalla. Dependencia, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Maestro Román Guillermo Meyer Falcón, 26 de octubre del 2022, en Comisiones Unidas. Segundo, las comparecencias en Pleno y en comisiones se desahogarán conforme al siguiente formato. Primero, el funcionario rendirá protesta de decir verdad. Segundo, presentación a cargo del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. Tercero, una ronda de posicionamientos hasta por cinco minutos de los grupos parlamentarios en orden decreciente. Cuarto, dos rondas para pregunta, respuesta y réplica en orden creciente, inciso A, pregunta del grupo parlamentario hasta por tres minutos, inciso B, respuesta del funcionario compareciente hasta por cinco minutos, inciso C, réplica del grupo parlamentario hasta por tres minutos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretaria. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, pido al funcionario ponerse de pie. Ciudadano Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Vivienda, de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo del análisis del cuarto informe del estado que guarda la Administración Pública Federal presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Gracias por presentarse. Nos acompañan, como comenté en un inicio en esta comparecencia, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sean ustedes bienvenidos. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se concede la palabra al maestro Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hasta por 15 minutos. Con permiso. Gracias. Buen día, diputadas y diputados. Diputada Rocío González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Diputada Lili Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda. Diputada María Elena Limón, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas. Diputado Salomón Chertorivsky, presidenta de la Comisión de Movilidad, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través del canal de Congreso y las redes sociales. A lo largo de los últimos cuatro años, la Sedatu y las dependencias del Ramo 15 han marcado su papel en la Cuarta Transformación de México. Hoy tenemos un proyecto de desarrollo social centrado en las necesidades de la gente. Hemos puesto la técnica al servicio de los que menos tienen. Hemos procurado su bienestar por encima de cualquier interés personal, político o privado. Nuestra visión es simple, que lo público sea lo mejor, desde un parque, una escuela, un mercado e incluso el servicio que prestamos a todas y todos los ciudadanos. Y esto es porque el modelo del pasado fracasó. La transformación del territorio no se puede hacer desde el escritorio de una oficina. Hoy seguimos trabajando para reducir las desigualdades que más nos lastiman como sociedad. Porque para construir un país más equitativo, seguro y sostenible necesitamos conocerlo desde abajo, escuchar sus demandas y colaborar entre todos. Siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos recorrido los municipios del país, dividiendo nuestro trabajo en cuatro ejes de acción. Primero, la Estrategia de Desarrollo Urbano, que establece el mejoramiento, la planeación y el ordenamiento territorial como pilares fundamentales del desarrollo nacional en el mediano y largo plazo. Segundo, una política de vivienda guiada no por principios mercantiles, sino por la visión social y de derechos humanos, entendiendo que el Estado mexicano debe garantizar la posibilidad de una vivienda adecuada para todas las personas. Tercero, la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos del 2017 y 2018. Y cuarto, la atención al sector agrario y la regularización del suelo para garantizar los derechos de propiedad en ejidos y comunidades. En materia de desarrollo urbano, nuestros proyectos de arquitectura social están llegando a las colonias históricamente olvidadas, generando empleo, seguridad y oportunidades de desarrollo. El trabajo de la Sedatu en campo ha sido reconocido con más de 80 premios nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Con el Programa de Mejoramiento Urbano recuperamos el espacio público, el espacio de todas y todos. También mejoramos las viviendas, entregamos escrituras y trabajamos con los municipios para actualizar sus planes de desarrollo urbano. Así, estamos transformando las colonias más pobres del país. A la fecha hemos intervenido 135 municipios de la República con casi 950 obras, entre nuevos deportivos, mercados, plazas públicas, escuelas, centros culturales y más. Gracias a ello, en esta administración el programa ha generado más de 350 mil empleos directos, más de 250 mil familias han recibido apoyos directos para la ampliación, mejora o sustitución de sus viviendas, y cerca de 30 mil familias han recibido las escrituras de su casa por primera vez. Estas intervenciones están creando espacios seguros para las comunidades. En una encuesta realizada a casi siete mil personas, el 90 por ciento de la gente considera que mejoró la convivencia o la seguridad en sus colonias. Por otro lado, en materia de ordenamiento territorial, estamos construyendo un marco normativo eficiente, simple y transparente para aprovechar el potencial político, económico y medioambiental en cada ciudad y en cada región del país. En los últimos tres años de la administración anterior y con un presupuesto de más del doble, se realizaron solamente dos planes de desarrollo urbano. Hoy es distinto. Con un uso eficiente y transparente de los recursos, publicamos la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Publicamos el Sistema de Información Territorial y Urbano, CITU, dos normas oficiales mexicanas en materia de planeación urbana y otras cinco NOMS en camino. Además, al finalizar este año habremos actualizado más de ochenta planes de desarrollo urbano municipales, metropolitanos y regionales. Estamos acompañando a los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Istmo de Tenguantepec, estableciendo los lineamientos para ordenar estas regiones. Con ello, se dan las condiciones para que los acuerdos políticos mejoren las condiciones de vida, movilidad, servicios y el fortalecimiento de las economías locales. De la misma forma, hemos impulsado la instalación de 63 comisiones de ordenamiento metropolitano y se han invertido más de 13 mil millones de pesos en más de 500 obras en estas zonas. Estas ciudades podrán ampliar sus horizontes de planeación para que las autoridades den respuesta a problemas comunes y mejoren los servicios a la ciudadanía. También hemos trabajado en la actualización de 51 registros y catástrofes locales en más de 20 entidades. Gracias a estas acciones, los gobiernos locales han podido recaudar más de mil 100 millones de pesos adicionales. Nuestro segundo eje de acción tiene el objetivo de reducir el rezago habitacional y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. De la mano con los organismos nacionales y estatales ejecutamos una auténtica política social que ya está dando resultados. De acuerdo con la última medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, las carencias en la vivienda a nivel nacional son las únicas que disminuyeron entre el 2018 y el 2020. De la misma forma, en el último reporte de la CONAVI se señala que, en el mismo periodo, el rezago habitacional tuvo la baja más importante desde que se tiene registro, disminuyendo en casi un millón de viviendas. Por su parte, el Infonavit hoy trabaja como nunca antes al servicio de los derechohabientes. Se han invertido 60 mil millones de pesos más en el mismo periodo de tiempo que la administración pasada. El Infonavit ha ampliado y mejorado sus opciones de créditos. Un ejemplo de esto es la tasa del 2 por ciento, la más baja en la historia del instituto y la más baja del mercado. Además, con los programas de liquidación anticipada, incluyendo 9010, se han beneficiado casi 200 mil trabajadores. Y con la Estrategia de Recuperación o Responsabilidad Compartida, 360 mil familias han recibido descuentos directos a sus préstamos. Ambas estrategias representan un ahorro para las familias por casi 70 mil millones de pesos en estos cuatro años. De igual forma, el FOBISTE no ha bajado su ritmo de colocación de crédito y se espera que al terminar este año se lleven a cabo más de 50 mil familias sean beneficiadas. La Sociedad Hipotecaria Federal ha centrado su trabajo en las familias no derechohabientes, con más de 232 mil acciones para la vivienda al día de hoy. Sumando los apoyos de la CONAVI, ya son más de medio millón de familias no derechohabientes beneficiadas. De esta manera, hemos apoyado a más de 2.7 millones de familias con subsidios y créditos para sus viviendas. También, entendiendo que dos terceras partes de las familias en México construyen sus propios hogares, hemos lanzado una Estrategia Nacional de Autoproducción con ayuda directa y sin intermediarios. Durante esta administración, 1.2 millones de familias han recibido apoyos y créditos para la autoproducción de sus viviendas. Como acompañamiento a esta estrategia, lanzamos la plataforma Decide Construye, que reúne todas las herramientas que el gobierno ofrece para la autoproducción. De forma sencilla y gratuita, los usuarios pueden acceder a guías metodológicas y asistencia técnica calificada para cuidar la calidad de los procesos y la vida útil de sus viviendas. A la fecha, el portal ha recibido más de un millón y medio de visitas y sigue ofreciendo nuevos contenidos para los visitantes. Con el Programa Nacional de Reconstrucción brindamos atención prioritaria a las comunidades afectadas en los sismos del 2017 y 2018. Este es un trabajo en el que participan la Secretaría de Salud, de Educación Pública y Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se han llevado casi 70 mil acciones de reconstrucción en los sectores de salud, educación, cultura y vivienda, con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos. Se han reconstruido más de seis mil planteles educativos y casi 60 mil familias han podido reconstruir sus viviendas con asistencia técnica de la CONAVI. Se han reconstruido más de dos mil inmuebles de alto valor histórico y cultural y casi 200 clínicas de salud. En materia agraria, durante esta administración la Procuraduría Agraria ha representado a más de 117 mil sujetos agrarios en ejidos y comunidades y ha realizado casi 300 mil asesorías en todo el país. Por su parte, el Registro Agrario Nacional en los últimos cuatro años de esta administración, en un 75 por ciento, ha disminuido la liberación del dominio pleno en comparación con la administración anterior. También, desde el primer día de esta administración pusimos en marcha las mesas agrarias con el objetivo de solucionar conflictos en ejidos y comunidades. Al día de hoy se han realizado más de mil 300 sesiones atendiendo a más de 300 mil personas. Además, con el fin de reducir la desigualdad en el campo, hemos apoyado a más de cuatro mil mujeres en comunidades indígenas y rurales para que obtengan por primera ocasión la titularidad de sus tierras. Atendiendo el llamado del presidente para saldar las deudas históricas con los pueblos originarios, la Sedatu es parte central del plan de justicia para el pueblo yaqui. Como parte de este plan, más de mil 700 familias han recibido apoyos para mejorar su vivienda. También se han generado más de seis mil empleos, gracias a las más de 100 obras que hemos construido en la región. Entre ellas, destaca la Universidad Yaqui, la primera de su tipo, que tendrá un modelo educativo multicultural con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, hemos beneficiado a cinco mil familias yaquis, dotándolas por primera vez de agua y drenaje en sus viviendas. Por último, vamos a resarcir la deuda histórica que se tiene con estos pueblos en materia de tierras, con lo que se devolverán más de 30 mil hectáreas en los próximos días. Antes de terminar, quisiera mencionar la importancia de nuestra agenda legislativa. Al día de hoy, llevamos siete iniciativas trabajadas con esta Cámara y sus comisiones. Todas ellas han sido aprobadas por consenso, iniciativas para la vivienda, para la movilidad, catastros, entre otras, que ustedes han decidido respaldar. Destaco la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que permitirá a los institutos municipales y metropolitanos de planeación gozar de una mayor autonomía financiera, técnica y operativa. Otra es la aprobación a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como un logro sin precedente que se ha hecho realidad gracias a la cooperación con la sociedad civil. Además, avanzamos en la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que cambiaría el futuro de nuestras ciudades, haciéndolas más seguras. Es precisamente este tipo de apoyos lo que permite una mejor colaboración entre el poder legislativo y ejecutivo, una labor integral capaz de transformar nuestras realidades. Nuestra visión es clara. El mayor potencial para mejorar la vida de las personas está en el servicio público. Y para dar seguimiento y vigilancia a esa visión, la colaboración con el Congreso ha sido esencial. Hoy las personas que vivieron y vivieron en el olvido son prioridad. Hoy se construyen grandes proyectos de infraestructura, al mismo tiempo que se invierten en las colonias más necesitadas. Hoy, por primera vez, la labor pública es la más y la mejor, la más honesta, la que pone la técnica y la experiencia al servicio de la gente. Muchas gracias. Bien, para continuar con el acuerdo que norma esta comparecencia, se han inscrito para ronda de posicionamientos hasta por cinco minutos las siguientes diputadas y diputados. Diputada Floribón Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Rodrigo Sánchez Cepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La diputada Joana Monserrat Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Juan Pablo Montesioca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La diputada Lili Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. La presidencia tiene en el uso de la palabra, perdón, tiene el uso de la palabra la diputada Floribón Morales Miranda hasta por cinco minutos para fijar posicionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros diputados y equipo de la Secretaría de la Sedato. Bienvenido, secretario maestro Román Guillermo Meyer Falcón. Agradezco la presencia de usted y de su equipo de trabajo, a la subsecretaria Edna Elena Vega Rangel y al subsecretario Daniel Fajardo Ortiz. Bienvenidos. Muchas gracias. Acuden a este recinto para informarnos sobre los logros y avances obtenidos en la dependencia a su cargo, los cuales han sido muchos y muy satisfactorios. La planeación y el ordenamiento territorial fue un botín para los corruptos y un área alejada de las necesidades ciudadanas. Actualmente es otra cosa, porque la política de la Sedatu es sensible, es cercana y es efectiva. El cambio de paradigma que ha impulsado la presente administración es digna de reconocerse. Hoy el territorio es un medio para garantizar los derechos humanos y la sostenibilidad en un enfoque prioritario. Ejemplo de ello son los logros alcanzados por el Programa Nacional de Reconstrucción, el cual otorgó subsidios a las familias vulnerables por los sismos de 2017 y 2018, y además brindó acompañamiento técnico para tener viviendas adecuadas y seguras. La Sedatu reconoce en la vivienda una condición indispensable para el bienestar, por eso su novedosa Política Nacional de Vivienda incorporó los siete elementos de una vivienda adecuada establecidos por la ONU. La actual política y programas de vivienda transforman realidades y le refrendan al pueblo el compromiso del presidente de la República con el bienestar social. El programa de mejoramiento urbano y sus resultados reflejan claramente la visión integral y transversal que tiene la Sedatu sobre la relación entre el ser humano y su entorno social, cultural y ambiental. Este programa aporta equipamiento urbano, mejora el espacio público, establece la cohesión social y contribuye a la calidad de vida de las y los mexicanos. Gracias a la visión integral de la planeación territorial de esta administración, destacan las acciones de regularización y apoyo a las entidades federativas y municipales del país para lograr un ordenamiento territorial moderno, sostenible y efectivo. Se han actualizado más de 50 registros y catastros que han permitido una recaudación para las entidades de más de mil millones de pesos y se impulsó la elaboración de 36 instrumentos de planeación territorial en beneficio de más de 19 millones de personas. Para 2023 se prevé que el programa de mejoramiento urbano beneficie a tres millones 143 mil personas con proyectos integrales que cubran sus necesidades. La titularidad a cargo del maestro Román Meyer es una prueba nítida de que el extinto fondo por el que tanto se lamentó la oposición no es necesario, porque hoy con una administración totalmente diferente, sin corrupción y sin la estafa maestra, se han realizado y concluido muchas más obras y se han rescatado muchos más espacios públicos. Hoy el dinero público no se desvía ni se derrocha, sino que se utiliza para el bienestar de la sociedad. Esta es la gran diferencia. Si existe una política inclusiva de vivienda y de planeación territorial que protege a las personas más vulnerables, entonces hay justicia social. Si hay justicia social, el desarrollo es posible. La transformación está en marcha. Por eso es que reconocemos la importante contribución de la Sedatu para hacer posible los proyectos prioritarios del presidente y de México, como el Tren Maya, que detonará el desarrollo económico y social, entre otros aspectos, debido a que habrá un ordenamiento territorial efectivo. Nos da mucho gusto que la Sedatu de hoy forme parte de este proyecto. En el Grupo Parlamentario de Morena confirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando las reformas que México necesita. Refrendamos nuestra solidaridad con las acciones emprendidas desde la Sedatu, porque sabemos que son las adecuadas. Por favor, ciudadano secretario, sigamos avanzando juntos y de manera coordinada por el bien de las y los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bien, ahora tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Sánchez Cepeda, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Hasta por cinco minutos. Un hombre, por favor. Muy buen día, compañeras y compañeros diputados. Bienvenido, secretario, y todo su grupo de trabajo. Las y los integrantes de estas comisiones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos preocupados por la vivienda, el ordenamiento territorial y la planeación urbana de nuestro país. Solicitamos al secretario de la CEDAT, hoy presente, el compromiso para que se cambie una visión sectaria por una incluyente de apertura para que los programas de planeación, vivienda social y mejoramiento urbano, entre otros, sean para todo el país y no sólo para zonas denominadas prioritarias. En México no hay habitantes de primera y de segunda y parece que así fuera. Solicitamos que sean de aplicación general, que quienes cumplan con las reglas de operación tengan la oportunidad de ser beneficiarios de los programas. hagamos que estos reduzcan las condiciones de rezago social y urbano mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios en las ciudades y comunidades, a todas, a todas que permitan la inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, movilidad, etcétera, a través del diseño, planeación, construcción, dotación y activación de equipamientos urbanos y espacios públicos y obras de movilidad e infraestructura urbana. Para eso están diseñados y no lo estamos logrando, ni siquiera en las zonas impactadas por los denominados proyectos prioritarios y estratégicos del gobierno de México, como algunos de los que ya han señalado aquí. Construyamos y rehabilitemos la infraestructura urbana complementaria, equipemos los espacios públicos comunitarios y con la participación que corresponda a las comunidades, brindemos condiciones para acceder a una mejor calidad de vida para las y los mexicanos a través de las acciones de la secretaría. Esta calidad de vida viene de la mano con la seguridad de las familias al contar con la certeza jurídica, obteniendo los documentos y escrituras de sus tierras y viviendas. Al día de hoy se cuenta con más de cinco millones de trámites sin atender en las oficinas del Registro Agrario Nacional. Y si bien es cierto que existían rezagos, esta administración se ha empeñado en reducir sistemáticamente los recursos, lo que limita su capacidad e imposibilita una mejor atención. Y por si fuera poco, a partir de la pandemia dejaron de ir a trabajar el 50 por ciento de los trabajadores por ser sindicalizados, complicando aún más los trabajos de esta dependencia. Es urgente que asignemos los recursos para que este año el RAN pueda operar eficientemente con el personal que requiere y simplemente un programa de captura y actualización de datos a nivel nacional que permita una rápida atención y avance inmediato en el rezago existente. En el mismo sentido, ocho de cada diez habitantes viven en ciudades. Sin embargo, las urbes han crecido de forma desordenada, no sustentable y con poca capacidad de resiliencia, lo que genera baja competitividad y una segregación que marca condiciones de desigualdad muy profundas y que a su vez generan que el país esté condenado al subdesarrollo. El Insus estima que existen más de siete millones de predios en condiciones de irregularidad, generando incertidumbre por la falta de esa certeza jurídica respecto de la propiedad, exposición a despojos, extorsiones y a otros fenómenos similares. Secretario, con los raquíticos presupuestos solicitados para Insus y RAN no será como se enfrenten adecuadamente estas deficiencias. La reducción de recursos solicitados para CONAVI y el Programa Nacional de Reconstrucción muestran su posición respecto de la implementación de programas de vivienda que contribuyan a resolver la carencia y el mejoramiento de la vivienda, especialmente para los grupos más desfavorecidos, así como para erradicar el hacinamiento. Se anunció la elaboración de 500 programas de desarrollo urbano para todo el país en este año y las metas pretendidas no se han alcanzado. Como ejemplo, en Michoacán los recursos ya solicitados para su elaboración no se han entregado con el argumento que ya no hay recurso para ello. Estos proyectos son de suma importancia para actualizar y complementar los sistemas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con el objeto de poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus dimensiones, mejorar la salud humana y el bienestar, fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN les reiteramos nuestra disposición para construir con el resto de nuestros compañeros, de los otros grupos, una propuesta incluyente para que todo el país, para todo el país y que atienda y resuelva la problemática más sentida en todas, en todas, sí, las entidades del país. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez Cepeda. En este momento tiene el uso de la palabra la diputada Joana Monserrat Hernández Pérez del Partido de la Revolución, Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para fijar posicionamiento. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan, compañeras y compañeros diputados. Secretario de Sedatu, bienvenido sea esta la Cámara de las y de los diputados. La secretaría que usted encabeza tiene una misión muy importante para el país, contribuir al desarrollo nacional con criterios de innovación, sustentabilidad y certeza jurídica. El Tren Maya sin duda es el proyecto más emblemático para el presidente López Obrador. Para la construcción de los cerca de mil 500 kilómetros de vías férreas, el gobierno invertirá hasta 20 mil millones de dólares, el triple de lo calculado originalmente. Uno de los criterios más importantes que tomó el juez para suspender la construcción del tramo cinco fue que no cuenta con la autorización de impacto ambiental. Pero no es el único estudio faltante. El FENATUR no solicitó la autorización del cambio de suelo con base en el artículo 97 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Además de estos incumplimientos, la Profebca no ha garantizado los cumplimientos de las leyes ante la presencia de las afectaciones al medio ambiente. Organizaciones y colectivos explican que no se ha cumplido con la obligación de determinar el daño ni las obligaciones de compensación y restauración por parte de las autoridades que se realiza para el desmonte de la construcción de estas vías. Por lo anterior, la Sedatu dentro del Cuarto Informe de Labores establece que promovió a través del programa de mejoramiento urbano un ordenamiento equilibrado del territorio del área de influencia inmediata del Tren Maya. Se establece que desde el 2021 se impulsan instrumentos de planuación territorial a través del programa de ordenamiento territorial de la región sur-sureste, así como programas municipales para diferentes municipios. En el informe se reporta que se busca desarrollar infraestructura para que las comunidades cercanas al tren no vean afectado su derecho a la vivienda y cuenten con certeza y tenencia de la tierra. Pese a lo que ha reportado en el Cuarto Informe de Labores, detrás hay varios amparos presentados. Hay un centenar de indígenas habitantes y de la península de Yucatán y organizaciones en defensa del medio ambiente luchando por el respeto a su tierra y un combate a la preservación de la biodiversidad de la zona. La opacidad con la que se ha mantenido el plan no ha permitido conocer muchos detalles sobre el reordenamiento territorial, tema que preocupa mucho a las y los demandantes. Habitantes de la zona explican que en el área de construcción existen ceibas que sí pueden asignarles un costo de mil pesos a cada uno de los árboles. El pago no justifica tales hechos, ya que para ellos la ceiba no tiene valor. La ceiba es uno de los valores que va más allá de lo material, simboliza a los tres planos del universo. En el reciente informe de la organización se pudo revelar que el 90 por ciento de las licitaciones del TEN Maya han sido adjudicadas de forma directa. El cuarto tramo se entregó sin concurso y publicó 25 mil 800 millones de pesos a la constructora mexicana ICA. Para muchos activistas y ambientalistas la lucha está perdida porque saben que hay demasiados intereses económicos. Los pobladores aseguran que han recibido amenazas de muerte si no abandonan su comunidad, pero también ellos dicen que tenemos que luchar, tenemos que luchar y tenemos que avanzar, aunque no tengamos esperanza. Señor secretario, le demandamos respeto a las y los habitantes, el cumplimiento a las normas ambientales del país. Solicitamos que el ámbito de sus atribuciones se garantice el desarrollo local a los criterios de innovación, sustentabilidad, pero sobre todo certeza jurídica. Como grupo parlamentario no podemos ser omisos ante las demandas de los habitantes. Por eso es que en respeto a la selva, a los seres que habitan y por todo lo que está ahí de la riqueza que nos ofrecen a todas las y los seres humanos de estas comunicadas, también es una herencia para nuestros descendientes. Nos preocupa que este gobierno haya eliminado los fondos para las comunidades, reducido a un mínimo los apoyos y las prestaciones a las comunidades vulnerables. Es falta de presupuesto, evidencia que el apoyo a los pueblos y comunidades indígenas no es una prioridad para este gobierno. El gobierno y lo que usted representa es lo que ha ampliado el número de pobres a los mexicanos. Señor secretario, lo invitamos a que dé la cara a las y los ciudadanos, a las y los diputados y que demos una respuesta a todos estos problemas. Es necesario responder a las inquietudes de los diputados con respuestas claras y respetuosas, que quede claro que no toleraremos ninguna falta de respeto a esta soberanía. Usted está obligado a transparentar la administración de cara a los estados, usted está obligado a responder las inquietudes de la federación. El PRI siempre va a estar a favor del diálogo constructivo, así que por eso expresamos nuestra preocupación por lo que va del sexenio. Se ha disminuido el presupuesto de la Sedatu un 38 por ciento, comparado con el 2018, desapareciendo el fondo metropolitano, entre otros. Señor secretario, le pedimos que dignifique este ejercicio democrático y que sus respuestas sean claras para las y los mexicanos. Termino pidiendo su apoyo y su atención específica para Hidalgo, para mi estado. Ahora que salía para acá, vi una publicación de Facebook de algunos pobladores de municipios que estaban formados desde las tres de la mañana para ser atendidos en estas oficinas de Sedatu y que llegando ahí les dijeron que tenían que formarse porque la oficina sólo daba atención de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Hay que atender y resolver los problemas, no sólo administrar las oficinas. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Montesioca del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos para fijar posicionamiento. Buenos días, compañeras, compañeros, secretario, al equipo que lo acompaña, sean bienvenidos al Congreso de la Unión. Sin duda los asentamientos humanos, urbanos y rurales requieren de nuestra atención y yo imagino que no hay un solo lugar en el país o región en donde no existan asentamientos irregulares a través de nuestra historia. Y venir regularizando estos asentamientos le han costado al país, le han costado a los ciudadanos y sin duda alguna el nivel de vida no es el que deseáramos o el que esperáramos para todos los mexicanos y las mexicanas. Requiere de un trabajo constante, de una comunicación permanente entre todos los órdenes de gobierno. Para evitar que esto siga sucediendo es de vital importancia brindarle a los ciudadanos y a las ciudadanas mejores condiciones de vida, estableciendo leyes claras, precisas y donde todos, como dije en su momento, los órdenes de gobierno puedan participar y establecer los asentamientos y los alineamientos para brindarles a todos los ciudadanos una vivienda digna y una forma de vivir digna. Los programas que tiene la Sedatu, sin duda alguna importantes, el programa de mejoramiento urbano que le da mejores oportunidades de vida a algunos, mejores espacios recreativos, mejores espacios para convivir con la familia, importantes en el país que generan unión familiar, que generan salud, que retiran a los jóvenes de los vicios. Hay que procurarlos, hay que promoverlos. Para eso el Partido Verde extiende la mano, confirma el compromiso de trabajar con el gobierno de México siendo un aliado del presidente López Obrador en las políticas públicas que ha implementado. De manera muy particular quiero tocar el tema de la reconstrucción, ya que mi estado fue muy golpeado en el sismo del 17. Y a diferencia de mi compañero del PAN, que me antecedió, tuvimos una experiencia muy satisfactoria y quisiera hacerle un reconocimiento de manera personal, aunque soy fiel creyente de que a los funcionarios y a los servidores públicos no nos deben agradecer absolutamente nada. Sí quiero reconocer a la doctora Edna Vega Rangel, con la que tuve la oportunidad de trabajar de manera directa. Hubo una atención puntual, con mucha sensibilidad y que no quedó un solo ciudadano o ciudadana que no se atendiera. Ante esta emergencia y ante la necesidad de vivienda en el estado hubo mucha gente que se acercó y que quiso meter la vivienda que no fue dañada dentro del programa. Hubo la sensibilidad de parte de las dependencias que trabajaron de manera coordinada para explicarle que no se podía hacer porque era únicamente para las viviendas que habían sido dañadas por el sismo. Sin embargo, se atendía la solicitud y se buscaría la forma de ser atendida. Quiero agradecerle, doctora Edna, el trabajo, la sensibilidad, la coordinación y a todo el personal que estuvo en el estado de Chiapas y que está en el estado de Chiapas, que han dado una atención, a mi gusto, muy profesional y con mucha sensibilidad. Las obras prioritarias, como el Tren Maya, el Corredor Interio Sánico, deben detonar la economía de nuestras regiones y para eso debemos trabajar todos. Debemos hacer a un lado el interés personal particular y trabajar todos por un mejor México, por un mejor Chiapas, en mi caso, y por un mejor estado de donde todos venimos y representamos. Estamos a la disposición, cuenten con el Grupo Parlamentario del Verde para trabajar de manera coordinada y sumar los esfuerzos que México requiere. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado Montesioca. En este momento tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos para fijar posicionamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de iniciar quisiera dar la bienvenida a esta Cámara de Diputados al secretario Román Meyer, que no solamente en un ejercicio de transparencia, sino también de madurez, viene a esta rendición de cuentas, como se lo ha solicitado la Cámara de Diputados, como un ejemplo de que este tipo de obligaciones no se eluden por la Cuarta Transformación. También dar la bienvenida a mi querida, querida amiga la subsecretaria Edna Vega, que hace un trabajo extraordinario en la Sedatu, al subsecretario Daniel Fajardo, a Jorge Cabrera en la Cámara de Diputados y a nuestro amigo Pepe Iracheta. Lo que hay que reconocer, y creo que ha faltado generosidad por parte de la oposición en estos posicionamientos, es que propios y extraños coinciden que la Sedatu es el área de gobierno que con mayor eficiencia se han alcanzado el mayor número de avances. Aunque no se quiera reconocer y con retórica se quiera venir a tirar los logros solamente por decreto, la realidad es que la Sedatu con muy poco ha dado grandes resultados, pero sobre todo ha acabado con paradigmas muy importantes en lo que tiene que ver lo que a mí concierne es el tema de la vivienda. Se acabó con un proceso de inercia, de privatización en materia de vivienda y de desarrollo urbano que apostaba que el mercado sería capaz no solamente de cubrir las necesidades de los mexicanos, sino hasta de cumplirle sus derechos humanos. Acabamos con ese mito, reformamos la Constitución y hoy día la vivienda adecuada es un derecho humano y un derecho generador de derechos. El poder político y el poder económico aliados durante décadas en los secciones anteriores generaron fenómenos de exclusión y despojo, como la especulación inmobiliaria. Que hoy quieren venir a colgarnos ese santito a nosotros y con todo respeto esto, que nos guste o no, es el resultado como el crecimiento no organizado de las áreas urbanas de lo que se hizo en gobiernos anteriores y que en estos pocos años hemos hecho con muy poco lo que ustedes no lograron hacer en sexenios anteriores. En el consenso de Washington la vivienda fue transformada en una mercancía, hoy la transformamos en un derecho. A costa de la planeación urbana los negociadores de derechos encontraron en el suelo literalmente una mina de oro. Entendamos, sin suelo no hay vivienda, sin suelo no hay desarrollo urbano. ¿Qué pasa si ese suelo le pertenece a unos pocos, a aquellos que estaban aliados con el poder? El desarrollo de la vivienda fue expansivo, horizontal, de bajo costo y sobre todo desorganizado, cumpliendo solamente los intereses de unos pocos. Platón decía que cualquiera que tenga sentido común defenderá la necesidad de que se disponga de viviendas y en seres tanto que no se les impida a los seres humanos que puedan llegar a la felicidad. ¿Qué es lo que vimos en las políticas, y odio esta palabra, pero tengo que usarla a neoliberales de la vivienda? ¿Qué es lo que vimos? Justo esto, no poder darle la oportunidad a los mexicanos del desarrollo de la felicidad, porque ni siquiera se les garantizaba el derecho a la vivienda, porque era una mercancía, era un negocio. El fortalecimiento del INSUS y el RAN para regularizar el suelo y dar certeza jurídica a través de un ajuste presupuestal, señor secretario, en efecto es necesario. Pero no podemos dejar de lado lo que se ha hecho anteriormente, ocho millones de trámites atendidos por el RAN solamente en estos cuatro años con una dependencia que encontramos destruida y entregada a la corrupción, que estaba solamente dedicada al negocio y al acaparamiento de los terrenos que le pertenecen a los mexicanos, sobre todo en la península de Yucatán. Creo que ha habido en estas intervenciones una falta de generosidad de la oposición, porque como lo dijo el secretario, hoy la técnica y la eficiencia está puesta en manos de los ciudadanos. Yo crecí en un ambiente donde se me enseñó que el desarrollo urbano y la vivienda forja el carácter y tiene que ver con el desarrollo social 100 por ciento. Si nosotros no tenemos ciudades y no tenemos un desarrollo urbano organizado, no tendremos un desarrollo de la personalidad adecuado y no tendremos un piso parejo para los ciudadanos. Termino diciendo que en efecto estamos colaborando con la Sedatu para hacer una ampliación presupuestal que esperemos que todos ustedes puedan apoyar, pero que también estamos trabajando para que se acaben vicios que heredamos de los sexenios anteriores, como la especulación que genera esa sí exclusión, gentrificación y muchos otros vicios que venimos heredando. La vivienda, el desarrollo urbano y el desarrollo territorial ya no es un negocio, no lo vamos a permitir y sobre esto, señor secretario, tenga la certeza que tiene aliados en la Cámara de Diputados porque no habrá marcha atrás. Diputada, ¿podemos terminar tu participación ya, por favor? Voy a concluir, señora presidenta, saludando al titular del RAN, que también nos acompaña y diciendo que la Cuarta Transformación ha transformado el desarrollo territorial y la vivienda en un derecho y que no habrá marcha atrás. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Les voy a pedir a las y los diputados que se ciñan al tiempo que tenemos para las participaciones. Sí les he dado algo de tolerancia, pero vamos a tratar de ceñirnos a lo que está establecido en los tiempos. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para fijar posicionamiento. Diputada Carmen Rocío González Alonso, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda. Diputado Salomón Chertorisky, presidente de la Comisión de Movilidad, legisladores y legisladores. Buenos días. Secretario Román Meyen Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Ordenamiento Territorial y Urbano. Se ha bienvenido a esta Cámara de Diputados. Celebro que se haya podido llevar a cabo esta tan esperada comparecencia como un ejercicio republicano y de rendición de cuentas, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 69 y 93 en el marco de la glosa del cuarto informe del gobierno federal. Señor secretario, la dependencia a su cargo es la responsable de garantizar la tenencia de la tierra, la regulación de terrenos nacionales y de conducir las políticas necesarias para favorecer el desarrollo urbano y ordenado en el país. Quiero expresar desde Movimiento Ciudadano la preocupación que tenemos por la manera en que se conducen distintas políticas y proyectos del gobierno federal, cuyos alcances e impactos ambientales y sociales aún no han sido cuantificados. Me refiero en primer lugar al famoso Tren Maya, el que le ha costado a las arcas de la nación hasta el momento poco más de 97 mil millones de pesos, sí, 97 mil millones de pesos, además de la pérdida de aproximadamente 290 mil hectáreas de árboles del 2019 al 2020 en la península de Yucatán. Y esto parece no tener fondo, pues la Secretaría de Hacienda ahora tiene registrado un monto de hasta 230 mil millones de pesos para concluirlo, pero como la transparencia no es una característica de este gobierno y muchas obras se las encargan a Sedena, creemos que no vamos a conocer realmente el impacto en las finanzas públicas de esta obra faraónica y así tampoco vamos a conocer el monto erogado para pagar las expropiaciones de terrenos particulares, ejidos y comunidades donde va a pasar este tren. No vemos en este que estén ofreciendo las adecuadas medidas de contención ambiental y resarcimiento en daños ecológicos e innumerables especialistas en la materia hablan del riesgo y colapso del tramo cinco por la naturaleza del suelo. Nos parece inaudito que la Sedatu haya tenido que convalidar el capricho presidencial a costa de la riqueza natural y arqueológica del sureste del país. Vemos de este modo un proceder en práctica en todas las obras que están construyendo en el Ejecutivo Federal los cambios de uso de suelo, se hace con poca transparencia y nulo apego a las reglas. Nos preocupa puntualmente que el desarrollo metropolitano en el área de influencia del incompleto Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, la urbanización se desboque, que se construyan viviendas sin criterios de sostenibilidad y respeto a las normas ambientales y de desarrollo urbano. En esta ciudad, la Ciudad de México, que es la zona metropolitana más grande del país y que por mucho es considerada una megalópolis por tener aproximadamente 21 millones de habitantes, tiende a fomentar el desarrollo de núcleos urbanos anárquicos con viviendas apiñadas, unas encima de otras, con los autos particularmente como centro del paradigma urbanístico. El 29.5% de la población usa este medio de transporte. Esto no puede continuar más, porque condena a millones de personas al subdesarrollo y a la inseguridad, al habitar en colonias donde no llegan los servicios públicos, donde las desigualdades se reproducen y acrecentan, donde la calidad de vida se conserva en un bajo nivel. Quiero decirle fuerte y claro, la bancada naranja no ve que el gobierno federal impulse una política de desarrollo metropolitano con perspectiva de futuro, moderna y sostenible. Es inaplazable dar un giro de rumbo y que se haga ver, se le haga ver al señor presidente que este país y sus habitantes merecemos un mejor futuro, sobre todo cuando hacia el 2050 en más de 100 millones de personas viviremos en estas zonas metropolitanas, viviremos en ambientes urbanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Señor secretario, usted viene a esta soberanía a rendir cuentas y bajo protesta de hacerlo con veracidad, tenemos muchos planteamientos. Confío en que sus respuestas sean honestas y claras. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Elena Limón García. Vamos a continuar con el orden del día para la primera ronda de preguntas y respuestas y la réplica correspondiente a cada una. Los grupos parlamentarios han inscrito las siguientes diputadas y diputados. Diputado Salomón de Movimiento Ciudadano, pregunta y réplica. Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez del Partido del Trabajo, pregunta. Diputada María de Jesús Rosete Sánchez del Partido del Trabajo, réplica. Diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña del Partido Verde Ecologista de México, pregunta y réplica. Diputado Reynel Rodríguez Muñoz del Partido Revolucionario Institucional, pregunta. Diputada Carolina Buregar Martínez del Partido Acción Nacional, pregunta. Y la diputada Rocío Reza Gallegos, réplica. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso de Morena, pregunta. Y finalmente la diputada Almadelia Navarrete Rivera de Morena, réplica. Bien, iniciamos. Tiene el uso de la palabra el diputado Salomón Chertorisky de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos para formular pregunta. Con permiso, presidente. Propio, propio. Con su venia, presidenta. Muy buenos días, compañeras, compañeros, sobre todo a mis colegas de la Comisión de Movilidad, a los presidentes, a las presidentas de las otras comisiones que integran esta comparecencia y muy especialmente saludo y doy la bienvenida al secretario de la Sedatu, al maestro Román Meyer. Bienvenido a esta casa. Importante que podamos tener estas reuniones, que cada uno desde su espacio puede ejercer lo que nos faculta nuestra Constitución, nosotros como órgano de control y vigilancia. Y por ello estos ejercicios resultan tan relevantes. En esta ocasión yo quisiera preguntarle a nombre de Movimiento Ciudadano, y sin perder mi objetividad como presidente de la Comisión de Movilidad, pues por supuesto y celebro con usted el festín que hacemos de que en mayo de este año hayamos promulgado la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la historia de nuestra nación. Es clave para aterrizar las prioridades de la ley y sobre todo poder evitar la terrible pandemia que vivimos todos los días en nuestras calles y nuestras carreteras con 44 muertes por hechos viales, es clave y el amor se muestra en el presupuesto. Nos preocupa en la Comisión de Movilidad profundamente que los recursos para este propósito no se han visto y hemos apoyado profundamente y conocemos la importancia que tiene el programa de mejoramiento urbano. Sabemos que en sus reglas de operación explícitamente hay líneas para poder invertir de forma decidida en materia de movilidad, pero sin embargo, hasta el día de hoy no hemos, hemos en plural invertido lo necesario para asegurar la movilidad y la seguridad vial en nuestras grandes zonas urbanas. Dos preguntas, señor secretario. Primero, ¿cómo va en el año 2022 el ejercicio presupuestal? Si pudiera ser usted muy puntual en cuanto se ha invertido para movilidad. Y segundo, ¿qué nos pide a esta Cámara de Diputados para el año 2023 en materia también de movilidad? Porque no se ven grandes cambios al respecto. Y segunda pregunta, señor secretario. Como ustedes lo han dicho, gran parte del presupuesto está destinado al centro y sur de nuestro país y qué bueno, lo celebramos. No celebramos que una parte importante, como decía mi compañera Limón, vaya al Tren Maya y a la IFA, pero bueno, lo que queremos preguntar es para el próximo año si gran parte del presupuesto de la Sedato está concentrado en el centro y sur sureste, ¿qué va a pasar en el presupuesto para la movilidad de las grandes urbes en el norte de nuestro territorio, donde se concentra también en zonas urbanas una parte importante de nuestra población? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Guillermo Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputadas. Diputados, me voy a ir de forma muy breve tratando de dar una breve recapitulación y respuesta a las intervenciones anteriores. En relación al tema o al comentario del diputado Rodrigo Sánchez, bueno, comentar que la mejora de los servicios y espacios públicos en una evaluación que estamos concluyendo en estos momentos con el CONEVAL indica que el 90 por ciento de la población en un radio de influencia de 200 a 500 metros de distancia en nuestras intervenciones han mejorado un 90 por ciento la convivencia y los espacios consideran que son más seguros. En el rezago del Registro Agrario Nacional está atendido en lo que corresponde a los años 2019-20 y el año 2021 en un 99 por ciento y llevamos con este año actualmente un 85 por ciento de atención en materia de rezago. Hay que tomar en consideración que la definición son trámites que toman más de 60 días en poderse expedir, esa es digamos la definición de lo que corresponde al tema del rezago. En relación al tema del comentario de la diputada Joana Monserrat, bueno, comentar que en relación al tema del Tren Maya, como en otras intervenciones de carácter regional, el trabajo de la Secretaría Constituye prácticamente en poder acompañar los grandes proyectos de desarrollo urbano regional con programas de desarrollo regional que a su vez se actualicen los programas de desarrollo estatales y ordenamiento en los estados, que a su vez se actualicen lo que corresponden los municipales. Hay que recordar que es el municipio, la instancia correspondiente que actualiza y que da los usos de suelo, por ello es muy importante en todos los proyectos de desarrollo regional a través del programa de mejoramiento urbano la actualización de los programas de desarrollo urbano, municipales y los regionales. Se firmó un convenio de colaboración en el 2019 con los cinco estados donde tenemos el impacto del Tren Maya, entonces esto se ha venido trabajando desde entonces, está en este año previsto su publicación y estamos avanzando en la publicación y la actualización de estos 17 municipios donde se tienen las distintas paradas del Tren Maya. En relación al comentario del diputado Juan Pablo, el avance global en materia de reconstrucción es del 97 por ciento. Ya estamos prácticamente en el último año en el proceso de reconstrucción, hay que recordar que es un programa de coordinación con otras dependencias y que cada dependencia, salud, educación, cultura, es responsable de la ejecución de su propio presupuesto. Para nosotros el programa ha consistido en una coordinación estrecha con las diferentes dependencias. En relación al tema del comentario de la diputada Lili Aguilar, y es muy vinculado al tema de la diputada María Elena Limón, en relación al trabajo fundamental de la secretaría es la planeación. La planeación es el elemento central en la toma de decisiones, tanto la planeación territorial como el procedimiento para llevar a cabo las inversiones en cada uno de los diferentes municipios. Hemos atendido en el 2019 las fronteras norte, esa fue la zona de mayor trabajo en el 2019, en el 2020 la región centro del país y lo que corresponde 2021 y 2022 lo que corresponde la zona sur-suroeste. Por lo cual hemos atendido cada una de las tres grandes regiones del país, el norte, el centro y el sur. Por último, para cerrar el comentario al diputado Salomón Cheptoritsky, la Ley General de Movilidad, estamos de acuerdo, nos vimos hace un par de días, está en un proceso de encaminamiento, de arranque. Consideramos en la secretaría que, si bien es importante el presupuesto, no es el elemento central para poder tener los grandes cambios en materia de movilidad, consideramos que es un trabajo de carácter político y un porcentaje importante de carácter técnico, porque la actualización de los reglamentos de tránsito, la coordinación de inversión de infraestructura de los municipios con los estados tiene que tomar como base también la planeación urbana. Por ello es que estamos trabajando para que en marzo del 2023 las 32 entidades federativas presenten su ruta de trabajo, su plan de ejecución en relación a las actualizaciones legislativas que tienen que llevarse a cabo en el ámbito local. Además, está en la mesa técnica de trabajo Banobras, quien puede dar el soporte económico para poder ejecutar estas inversiones en materia de vialidades, infraestructura de carácter de transporte público. El ejercicio de movilidad por parte de la Secretaría y el acumulado son el concepto de calles seguras, calles donde el tema del tránsito peatonal, la iluminación, la vegetación, la ampliación del ancho de las calles. Hemos hecho una inversión de dos mil 500 millones de pesos acumulados al día de hoy, más de 300 avenidas, calles hemos ejecutado conectando estas avenidas con otros equipamientos que hemos determinado prioritarios en cada una de las diferentes intervenciones, en cada uno de los diferentes municipios. Llevamos también aproximadamente 300 vialidades integrales y 10 ciclovías al día de hoy. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene de nuevo la palabra el diputado Salomón para Réplica, hasta por tres minutos. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues creo que no puedo coincidir. Es decir, por supuesto que para el ejercicio del derecho a la movilidad y la seguridad vial hay muchas cosas que se pueden hacer en materia política y de reglamentos, y así lo hemos hecho con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, insisto, en consenso. Pero sí se necesitan recursos. Menciona usted el concepto de calles completas. Para las calles completas se necesita presupuesto. El presupuesto es fundamental para la infraestructura urbana, para tener calles, cruces seguros. Necesitamos presupuesto para carreteras, para poder pesar a los camiones, a los dobles remolques, para verificar sus extensiones. Necesitamos y hemos hablado del requerimiento para nuestro país de movernos a la electromovilidad, y eso no se puede hacer gratis. Necesitamos apoyar a las grandes urbes para que puedan transformar su parque vehicular, sobre todo el transporte público. Tiene que movilizarse a la electromovilidad y para ello se necesitan recursos, no sólo para las unidades, se necesitan recursos también para adecuar la infraestructura necesaria para los espacios de carga y un largo etcétera. Creo que si nos ponemos a trabajar juntos, señor secretario, por supuesto podemos encontrar mecanismos incluso creativos, porque las fotomultas, por ejemplo, son fundamentales sí para reducir la velocidad, pero también para generar recursos para que estados y municipios puedan mejorar la infraestructura vial. Pero creo que si nos negamos a hablar de recursos, de presupuesto y ponernos conjuntamente serios en exigir a la Secretaría de Hacienda que la seguridad vial en nuestro país requiere de dinero, creo que nos vamos a estar engañando y la Ley General de Movilidad, Seguridad Vial, el sistema de movilidad, las leyes en los estados quedarán como cartas de buenos deseos. Claro, señor secretario, hay mucho que trabajar conjuntamente en materia política, pero también tenemos que ser realistas y el presupuesto es fundamental. Estamos aquí para ayudarlo, debemos de hacerlo en conjunto, pero necesitamos poner los recursos donde están nuestros dichos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Salomón. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos para formular pregunta. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Diputados, público que nos acompaña. Román Meyer, secretario de Territorio más que de escritorio. Así lo confirman 805 recorridos por el país. Y le agradezco, secretario, que 37 hayan sido supervisando obras en Nayarit. Secretario Román Meyer, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo también creemos, al igual que la Sedatu de la Cuarta Transformación, que la idea de un modelo de desarrollo basado en las necesidades de la gente más pobre del país sí es viable. Sí se puede poner por encima de todo el bienestar de quienes menos tienen y forjar así condiciones de desarrollo más justas e incluyentes en todo el territorio. Los cimientos de la transformación están colocados y sobre ellos se alza un trabajo con profunda convicción y compromiso social. El éxito de las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de atención agraria, de materia de vivienda, de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y de reconstrucción, se refleja día con día en el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos cuyas demandas se atienden por la Sedatu de manera real en todo el territorio. Lo felicitamos, secretario, a usted y a su equipo por seguir adelante con empeño, pues aún falta trabajo por hacer, pero a casi cuatro años de haber comenzado este proyecto de la Cuarta Transformación, vemos que todas las dependencias del Ramo 15 están alineadas para materializar esta transformación en la vida de la gente. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, Respecto a mi pregunta le comento, en la página 124 del cuarto informe de labores que tengo aquí en mis manos, 2021-2022 de la Sedatu, se señala que referente al programa de vivienda social se otorgaron 7 mil 814 subsidios y que estos subsidios se otorgaron en 19 entidades federativas, entre ellas el estado que represento, Nayarit. Mi pregunta es de esos 7 mil 814 subsidios, ¿cuántos se otorgaron en el estado de Nayarit y en cuáles municipios de este estado? ¿Cuántos subsidios en el esquema de subsidio 100 por ciento Conavi y cuántos en el esquema de cofinanciamiento? También le pregunto qué acciones y obras tiene contemplada realizar Sedatu en Nayarit como parte de los planes de justicia para los pueblos Guirárica, Pueblo Dan y Mexicanero y Plan de Justicia del Pueblo Nayarit. Por último, esperamos sea posible que Sedatu impulse un programa de reconstrucción para los afectados por el huracán Roslin, que devastó comunidades de 10 municipios del estado de Nayarit el pasado domingo 23 de octubre. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Guillermo Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputados, diputadas. Rápida respuesta al último comentario del diputado Salomón. Bueno, efectivamente se requieren recursos para todo lo que corresponde el tema movilidad, pero si seguimos con la inercia de invertir el 80 por ciento de los recursos estatales, federales y municipales para promover el auto particular, tampoco tiene mucho sentido. Creemos firmemente que lo primero que tenemos que hacer es mejorar los instrumentos de coordinación y planeación, que dictaminen cómo se tiene que invertir ese recurso por los municipios y los estados. Tener dinero por tener dinero de forma automática no garantiza que las cosas vayan bien. Nosotros apostamos en primera instancia en que se actualicen los programas de desarrollo urbano municipales y estatales. Entonces, ese es, digamos, un elemento fundamental, creo yo, que hay que mirar a una mejor gestión del suelo y de los beneficios de la urbanización, esas plusvalías que se obtienen y que de vez en cuando se captan a través del predial. Pero hay muchos más mecanismos nacionales, internacionales, ejemplos fuera de México, para mejorar esos mecanismos de recaudación de esas grandes plusvalías y que se puedan invertir para tener mejores programas, ciudades más densas, más mixtas, con mejores equipamientos y que sustenten, a su vez, mejores modelos de transporte público dentro de nuestras ciudades. En relación al comentario del diputado Jorge Ortiz, bueno, pues muchas gracias. Efectivamente nos hemos visto consecutivamente allá en Nayarit. Y bueno, lo que tenemos como inversión total por parte de la secretaría en estos primeros, sobre todo en el 2019, es un monto de inversión de 700 millones de pesos en 58 obras, usted las conoce bastante bien, en Bahía de Banderas, San Blas. En relación al huracán Huila que afectó en el 2019 fue la primera acción del gobierno federal por parte de esta dependencia, incluso como gobierno de transición nos pusimos a trabajar levantando información a nivel local. Fueron afectadas los municipios y las localidades de Acaponeta, Guajicori, del Nayar, Rosa Morada, Ruiz, Santiago Tecuala y Tuxpan. Estamos esperando que en los próximos días se tenga terminado, todavía no tenemos una declaratoria de desastres y esperemos que en los próximos 15 días se tenga y que también se puedan llevar a cabo los levantamientos de información que nos pide lo que sería protección civil en coordinación con la propia Comisión Nacional de Vivienda. En Nayarit se entregaron 5 mil 287 créditos por parte del Infonavit, más, vuelvo a reiterar, se trabajaron en 19 municipios la propia Comisión Nacional de Vivienda con un monto de inversión de doscientos sesenta y ocho millones de pesos al día de hoy. Es cuanto. Gracias. Gracias. Secretario, tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús Rosete Sánchez del Partido del Trabajo. Hasta por tres minutos para réplica. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenido, secretario, maestro Meyer. Agradecemos y reconocemos su trabajo. Conocemos su compromiso y convicción de seguir trabajando por las personas que menos tienen y en este sentido quiero referirme a los que han perdido todo. Me refiero a las personas afectadas por desastres naturales como son los sismos que han afectado a miles de familias y que esta administración ha debido afrontar con la mayor responsabilidad. El 19 de septiembre del 2017 y el 16 de febrero del 2018, en diversas entidades y otras fechas más, en lugares cercanos a los epicentros de los sismos ocurridos, lamentablemente se encuentran en la memoria de miles de personas de una manera que nadie desea vuelva a ocurrir. El gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha afrontado con entereza las labores relacionadas a la reconstrucción. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes en la Ciudad de México, Tlatelolco. Tlatelolco no puede esperar más, es impostergable que la entidad que usted encabeza ponga especial atención en los 10 edificios que requieren ser reconstruidos desde el 2017. En ese sentido, no quisiera dejar una pregunta al aire en razón de cuáles serán las acciones que usted habrá de emprender para atender a las miles de personas que en la Ciudad de México están como los vecinos de Tlatelolco, en la incertidumbre y el miedo porque no saben en qué momento se puede venir abajo. El programa apoya a municipios afectados por inmuebles dañados. Dicho apoyo se ha centrado en la atención de cinco mil 848 acciones de vivienda en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla, enfocando la atención del problema en 225 municipios. El indicador que recopila el avance de las acciones del programa es acumulativo. Por tal razón, el avance general es de 60 mil 965 subsidios para reconstrucción o reubicación de viviendas dañadas por los sismos del 2017 y 2018 otorgados al segundo trimestre del 2022. Consideramos importante que se siga trabajando y se considere en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación los recursos necesarios y, de ser posible, se incrementen los 628 millones 683 mil 690 pesos que se han contemplado. Lo anterior da muestra del gran trabajo realizado por usted y su equipo, sin embargo, me permito repetir que Tlatelolco requiere de su intervención, que aún hay mucho por hacer, aún hay mucho a hacer en Tlatelolco y otros lugares más. Hay cientos de familias esperando ser atendidas. Tiene usted en esta representación del pueblo legisladores dispuestos a coayuvar en las medidas legislativas necesarias para una mayor y mejor labor de Estado. Es cuanto. Gracias, diputada María de Jesús. Tiene el uso de la palabra el diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña, del Partido Verde Ecologista de México hasta por tres minutos para formular pregunta. Con el permiso de la presidencia, compañeros, compañeras, diputados, diputadas. Buenos días, señor secretario, maestro Román Meyer Falcón. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Agradecemos su apertura y disposición para atender este ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas a favor del pueblo de México. Ya hemos escuchado con atención su presentación y planteamientos y podemos dar cuenta de los principales resultados obtenidos durante este año de trabajo por la Secretaría a su cargo. En el marco del análisis del cuarto informe de gobierno es justo destacar los resultados obtenidos en el sector, pero también de los retos y oportunidades que se enfrentan para atender las necesidades más sentidas de la población. El trabajo realizado durante la presente administración no ha sido sencillo, se ha transitado por circunstancias las cuales han demandado acciones radicales para generar avances positivos para nuestro país. Uno de los asuntos que merece de manera puntual mi atención es el tema de la vivienda, el cual es un derecho humano que se ha buscado fortalecer y hacer efectivo durante este gobierno. No basta con reformar nuestro marco constitucional y legal, se requiere de políticas públicas puntuales y efectivas a favor de las familias mexicanas. La vivienda se ve como un activo financiero y no como un lugar para vivir en nuestras familias mexicanas. En nuestro país existe en un amplio sector de la población la percepción de que obtener una vivienda propia es difícil o casi imposible, y esto se refuerza por las condiciones económicas en las cuales se encuentran las familias mexicanas y por algunas características de los créditos ofertados por los institutos de vivienda como el Foviste y el Infonavit, que en muchos casos los vuelven impagables. En este mismo orden de ideas es importante conocer sobre las acciones y estrategias implementadas por los institutos de vivienda en nuestro país para garantizar este derecho humano y salvaguardar el patrimonio de las y los mexicanos. Señor secretario, me gustaría fuera tan amable de responder o en su caso ampliar la información respecto a las siguientes preguntas. ¿Cuántos créditos hipotecarios fueron liquidados durante este año de trabajo mediante estrategias de reestructura y liquidación anticipada de los créditos de vivienda otorgados por Foviste e Infonavit? ¿Qué avances en materia de gestión de cartera vencida se obtuvieron durante este año para el mismo Foviste e Infonavit? Y uno de los temas que más me atañe en el tema de los jóvenes y de los grupos vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿cuáles son las acciones que se están tomando para la adquisición de una vivienda? Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer Falcón. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Daré respuesta a las observaciones de la diputada María de Jesús en relación al tema de reconstrucción. Tenemos un avance global ya por arriba del 90 por ciento. Nosotros recibimos con un avance muy, muy, muy bajo en esta administración, dado los sismos del 2017 y 2018, y prácticamente ya tenemos un avance. En lo que corresponde de vivienda tenemos un avance del 90 por ciento, en proceso de terminación de las viviendas afectadas llevamos un 8 por ciento y faltan por iniciar un 3 por ciento. Asimismo comentar que el próximo año la propia Comisión Nacional de Vivienda tendrá un presupuesto de 628 millones de pesos y a través del programa de vivienda social tendremos un presupuesto de cuatro mil 513 millones de pesos. Es importante señalar que el trabajo de la Comisión Nacional de Vivienda es un trabajo de apoyos directos, de subsidios directos, no son créditos. Entonces, estos son apoyos que van directamente a las familias afectadas y en términos generales podríamos decir que la vivienda, a comparación de otros sectores en el proceso de reconstrucción como cultura, salud, educación, es, digamos, el elemento de mayor avance a nivel nacional. Lo que corresponde, la parte de cultura, pues tiene el mayor rezago porque los procedimientos constructivos en materia de templos históricos llevan más tiempo, son procedimientos que tiene que fincar y muy puntualmente definir el propio INAH, pero en materia de vivienda ya estamos a un 90 y esperemos que el próximo año se concluya el 100 por ciento. Por eso estaremos en plena comunicación con la subsecretaria de Navega, con el titular de la CONAVI, el arquitecto Granados y las autoridades de la Ciudad de México si es que se requiere que la secretaría pueda apoyar en trabajos pendientes de reconstrucción. Sin embargo, los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México los está ejecutando el propio gobierno de la Ciudad de México. En relación al comentario del diputado Kevin, arrancaría que la cartera vencida del Infonavit se ha mantenido estable, es una cartera vencida del 17.9 por ciento y que esto se ha mantenido estable desde que nosotros hemos tomado posesión administrativamente. Y en relación a los apoyos en los programas federales para poder disminuir las deudas de las familias, hemos hecho grandes modificaciones. En primera, la modificación a la ley del Infonavit, donde ya se pueden hacer cosas que anteriormente no se podían. Tenemos, por ejemplo, el programa 9010, donde se han reestructurado y se han condenado, digamos, se han evitado el pago del 10 por ciento restante y beneficiado a 193 mil familias con un monto de inversión de cuatro mil 500 millones de pesos y responsabilidad compartida, que hemos apoyado a 384 mil familias a nivel nacional, reduciendo una deuda aproximadamente de 65 mil millones de pesos. Esto se llevó a cabo porque pasamos lo que corresponde de salarios mínimos a pesos, lo que corresponde en estos créditos los hemos reestructurado. También hemos apoyado con, por ejemplo, aquí tenemos la información, con programas de desistimiento de juicios masivos, donde hemos detenido 77 mil casos por parte de diferentes juzgados en los estados de Nayarit, Coahuila y Jalisco al respecto. Entonces, hemos apoyado consecutivamente en reducir la carga impositiva que tienen estos créditos del Infonavit, Foviste. Hemos apoyado, vuelvo a reiterar, a prácticamente más de 400 mil familias reduciendo los montos correspondientes de pago y hemos también reestructurado los créditos para que, por ejemplo, los trabajadores que tienen el salario más bajo a nivel nacional paguen solamente el dos por ciento de tasa fija, que es la tasa más barata a nivel nacional y que la entrega o que la da el propio instituto, el propio Infonavit. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, secretario. Nuevamente tiene el uso de la palabra el diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos para réplica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por responder de manera puntual mis preguntas sobre las acciones implementadas por el Foviste y el Infonavit durante este año de trabajo, para atender y solucionar los problemas con los créditos en materia de liquidación o reestructura de las deudas, así como la problemática que enfrentan las y los trabajadores para el mismo pago. Reconocemos el gran esfuerzo realizado por estos institutos para buscar soluciones integrales en beneficio de las y los trabajadores que adquieren un crédito de vivienda y por alguna circunstancia tienen problemas para su pago o liquidación. Garantizar el patrimonio familiar de las y los trabajadores no puede representar por ningún motivo un factor que ponga en riesgo el ejercicio de otros derechos, por lo cual garantizar pagos justos por su vivienda es fundamental, sin que esto vulnere la viabilidad financiera de los institutos de vivienda de nuestro país. Son reveladores los datos que menciona en cuanto al número de trabajadores beneficiados por las acciones institucionales para atender los créditos con problemas de pago a través de las acciones institucionales implementadas y fortalecidas durante la presente administración tanto para el Foviste como para el Infonavit. Nos queda claro que esta administración ha redoblado los esfuerzos para atender las necesidades de las y los mexicanos en materia de vivienda. Sin embargo, debemos reconocer que aún falta mucho por hacer para garantizar este derecho a los sectores más desprotegidos del país. Señor secretario, a nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, quiero manifestarle que seguiremos trabajando a favor de las y los mexicanos para que logren obtener un patrimonio para sus familias. Estamos a sus órdenes para contribuir con los esfuerzos que se realizan al interior de la dependencia que encabeza. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alán Castellano Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos para formular pregunta. Gracias, diputado. Muy buenos días, maestro Román Meyer. Espero que para este 2023 usted y su equipo visiten las entidades más abandonadas por la secretaría a su cargo, ya que la misma recibirá un incremento de poco más del 13 por ciento mayor al presupuesto del actual. No sólo tenga preferencia por algunos estados, como es el caso de Sonora, pues de acuerdo al cuarto informe de gobierno usted ha realizado 159 giras de trabajo a esa entidad. Y el gobierno ha invertido 14 mil 293 millones de pesos en 236 obras de mejoramiento, como infraestructura urbana, viviendas, centros educativos, espacios culturales, museos, deportivos, ciclovías, plazas, entre otros. En contraste, no ha visitado estados como Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, entidades que no son gobernadas por el grupo mayoritario de Morena. También esperaría que las prioridades de la secretaría fueran obras para beneficiar a los más desfavorecidos y no para cumplir ciertos caprichos, como es el caso de la construcción de seis estados de béisbol con una inversión de cuatrocientos treinta millones de pesos, dos en Tabasco, dos en Sonora, uno en Veracruz y otro más en Quintana Roo. Una inversión excesiva que a todas luces contrasta con los 71.4 millones de pesos gastados solamente para cinco estaciones de bomberos o los 74 millones solamente en 10 centros de salud. Secretario, usted habla de voluntad política. Quiero reconocer a la presidenta de la Comisión, la diputada Limón, de zonas metropolitanas, que hemos hecho un grupo plural donde hemos realizado diferentes foros en diferentes estados. Hay voluntad política por parte de este lado. Pero también hay que reconocer el trabajo técnico, que usted también ha dicho, por el subsecretario Daniel Fajardo, que nos ha apoyado, o también como el trabajo que ha venido realizando nuestro compañero Víctor Guzmán de Insus, pero también hace falta presupuesto, señor secretario. No es posible que para este 2023 no se vuelva a retomar el Fondo Metropolitano. Muchos de los que hoy pasan y dicen hoy que el Fondo Metropolitano no sé qué, no sé cuánto, muchos fueron beneficiados como diputados federales o como alcaldes y ahí sí fueron implementados, y ahí sí no tenían objeción de implementar el Fondo Metropolitano. Señor secretario, la pregunta está de más, porque queda claro que solamente nosotros hablamos y usted responde de acuerdo a sus datos, que hoy sabemos que es el gobierno de otros datos. Bienvenido a esta Cámara de Diputados, señor secretario, y manifiesto a nombre de mi grupo parlamentario del PRI seguir construyendo acuerdos y seguir haciendo mesas de fortalecimiento que beneficien realmente a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Castellano Ramírez. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Guillermo Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias. También me faltó hacer un comentario con la última intervención del diputado Jesús. En relación a las reestructuraciones del Infonavit son 384 mil acciones, pero algo también muy importante que se me fue a comentar es que la reforma que se realizó del Infonavit permite que 70 millones que tuvieron algún vínculo laboral puedan ser ya beneficiarios de un crédito del Infonavit. Eso quiere decir que la población que hoy en día no tiene un vínculo laboral, pero que que lo tuvo con un monto, vuelvo a repetir, 70 millones, hoy en cuenta, hoy en día tengan una posibilidad de acceder a una subcuenta de vivienda. Eso permite que la gran mayoría de la población mexicana pueda acceder a un crédito de vivienda, sobre todo para la población no derechohabiente, donde tanto los trabajos de la propia Comisión Nacional de Vivienda como de la Sociedad Hipotecaria Federal asciende a un monto de más de medio millón de acciones para los no derechohabientes en esta administración. Es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. Yendo a la pregunta o a las diferentes preguntas del compañero Alan Castellanos, comentar que el 50 por ciento de las intervenciones del Programa de Mejoramiento Urbano no son en municipios gobernados por Morena, con todo gusto le podemos dar la relación al respecto, el 50 por ciento no son en municipios de Morena. Otra cosa es que la gran mayoría de los municipios y la entidad gobierna Morena, sin embargo, el 50 por ciento no son de Morena. También en relación al tema de lo que corresponde el monto de inversión en el fondo metropolitano, esta mención que hacen consecutivamente año con año, comentar que el programa o el fondo metropolitano anteriormente tuvo una inversión de dos mil 500 a tres mil millones de pesos. Sin embargo, el monto de inversión por parte del Programa de Mejoramiento Urbano asciende a 13 mil millones de pesos en zonas metropolitanas, digamos con más de 500 obras en dichas zonas metropolitanas, esto prácticamente ha triplicado el monto de inversión al fondo metropolitano, no solamente estamos atendiendo de mejor forma, sino que hemos ampliado nuestro mecanismo de atención en las zonas metropolitanas. Asimismo comentar que en lo que corresponde el tema del famosísimo béisbol, bueno, es uno de los muchos deportes en los cuales nosotros promovemos, por dar un ejemplo, el total de inversiones en materia de béisbol ocupa el 22 por ciento de la inversión en equipamientos deportivos, pero el tema de fútbol, si nadie se queja, tiene el 23 por ciento, o sea, tiene un 1 por ciento más la inversión en canchas de fútbol. Entonces, bueno, pues van a la par, hay que tomar en consideración que a lo mejor aquí en la Ciudad de México el fútbol es prioridad, pero si uno conoce el norte y si uno conoce el sur, el deporte preferido es el béis, y en el centro el fútbol. Entonces, sí quisiera dejar muy en claro que mantenemos una relación muy estrecha entre canchas de fútbol con canchas de béisbol, y bueno, pues eso serían mis comentarios, sería cuanto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos. Me parece que vi a su… Adelante, diputado. Buenos días, compañeros, compañeros diputados de las Comisiones Unidas. Quiero en primer término saludar al señor secretario, y además me da mucho gusto que finalmente vaya a la Cámara de Diputados, donde solamente puede encontrar coadyuvancia en el trabajo tan importante que realiza, y que la corresponsabilidad que se tiene entre los poderes, particularmente el Poder Legislativo y el Ejecutivo, se traduce todo en favor de la sociedad, no en favor del engrandecimiento ni de alguna institución política, ni de algún gobierno en particular, orden de gobierno. Lo fundamental que hacemos los representantes populares es buscar los beneficios para la gente. Secretario, hay muchos asuntos importantes que necesariamente van más allá de la voluntad política a la que usted se ha referido. La voluntad política tiene que ser con la concurrencia de los órdenes de gobierno para impulsar proyectos, pero los proyectos se hacen con partidas presupuestarias, y las partidas presupuestarias se aprueban en la Cámara de Diputados. Pero si las partidas presupuestarias no son planteadas en su tiempo, con mucha visión y con mucha responsabilidad para poder atender los diferentes temas que tienen que ver con esta importante dependencia que es transversal en todas las actividades, y que lo mismo ve las cuestiones de la propiedad social, que ve las reservas territoriales, que ve los fondos metropolitanos que usted acaba de mencionar, no comparto con usted esa visión, que ve lo que tiene que ver con los catástrofes y los registros públicos, y que tiene que ver también sin duda alguna con los espacios públicos, los planes de desarrollo municipal y estatal, y que tiene que ver con el desarrollo integral, en el que la inclusión debe ser la premisa fundamental para que el desarrollo se dé. Finalmente, el que poco pide, nada merece. Y si la Secretaría no pide más presupuesto o está verdaderamente subordinada a las políticas de restricción, no de desarrollo que impone la Secretaría de Hacienda, bueno, seguramente que los presupuestos cada día serán menores. Usted habla de logros muy importantes a los cuatro años, le sobran dos años. Yo espero que al final efectivamente sus números sean mejores que el del anterior sexenio, pero cuando no alcancen esos números, entonces la evaluación va a ser muy complicada. Yo deseo verdaderamente que sean exitosos en toda su gestión y que esta dependencia que es seguramente de las más recientemente diseñadas con una nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y también desarrollo metropolitano, pueda en todo momento darle las facilidades que anteriormente no se tenían para poder llegar a plenitud y resolver los problemas que se tienen en todas las regiones del país. No solamente la región norte puede tener inversión y la región sur. La región centro es la más poblada del país, son donde están las centralidades económicas más importantes, donde las corrientes migratorias son permanentes y, por supuesto, donde la inversión y la atención de los tres órdenes del gobierno, empezando por el federal, deben concurrir necesariamente con los estados y municipios para resolver correctamente esto. Yo le quiero pedir, secretario, que estas reuniones que el día de hoy se hacen con motivo de la evaluación y la glosa del informe de gobierno, sean más allá de una obligación, que sean necesariamente la posibilidad… Diputado, ¿podemos concluir, por favor? Yo concluyo. Que sea más allá de una obligación, que sea la voluntad política como usted lo manifiesta, para poder construir escenarios importantes que le den mejores oportunidades de desarrollo a todas y a todos los mexicanos de todo el territorio. Muchas gracias. Gracias, diputado Cárdenas Monroy. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Buregar Martínez, del Partido Acción Nacional. Está por tres minutos para formular pregunta. Con su venia, presidenta. Me sorprende la poca riguracidad de la comparecencia, ni una sola gráfica, tabla, referencia bibliográfica. Está usted, señor arquitecto, ante el Poder Legislativo en una comparecencia, no en un mítin de su partido. Así que seriedad y profesionalismo, por favor, hay pantallas para proyectar los datos que nos presumen y que tenemos que creer sin una sola evidencia. En México hay 14 millones de familias que no tienen los recursos para comprar o construir una vivienda. La falta de vivienda se refleja también en las condiciones precarias en las que muchas familias mexicanas viven. Y la respuesta de ese dato fueron el Programa Nacional de Vivienda y el Programa de Mejoramiento Urbano. A pesar del lanzamiento con bombo y platillo, la evidente disminución del ritmo de construcción es preocupante. El Programa Nacional de Vivienda de 2019-2024 tenía como objetivo reducir el rezago habitacional en 2.2 millones para 2024, pero el mejor de los casos, si lograra ese objetivo, todavía quedaría un rezago de 7.2 millones. Los resultados son insuficientes. El Programa de Mejoramiento Urbano tampoco ha dado los resultados que se esperaba, porque no se puede dar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra si previamente no se posee esa tierra. Y el presupuesto para regularizar los asentamientos urbanos de 2023 es de 78 millones de pesos, mientras en el ProBase se han invertido mil 335 millones de pesos. Dicen que el amor se ve realmente en el presupuesto, y aquí no se ve amor ni se ven ganas de realmente resolver el rezago en cuanto a vivienda social. Lamentablemente para las familias mexicanas el rezago en materia de vivienda durante este gobierno de seguir así no tendrá solución. Desde que inició su gobierno, López Obrador eliminó el subsidio para viviendas de interés social. Ya no hay casas asequibles, solamente hay casas por arriba de un millón de pesos para la clase media. Y con la inflación que estamos padeciendo, la peor, desde hace 20 años, pues las viviendas están totalmente inaccesibles para los más pobres. Una vez más el discurso de primero los pobres es un discurso vacío. Según el Registro Único de Vivienda, en los primeros tres años de López Obrador, estos son datos de ustedes mismos, del gobierno federal, fueron construidas en promedio 113 mil 123 viviendas menos en comparación con el mismo lapso de gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto. Los números son claros y la realidad es evidente. Mientras millones de personas en México no les alcanza para adquirir una vivienda, pues vemos los despilfarros de las viviendas de las casas grises en Estados Unidos del hijo del presidente. Esa pareciera que es la verdadera política de vivienda de este gobierno. Por todo lo antes expuesto, concluyo y pregunto. ¿A qué rubro o ramo del PEF se destinó el dinero que antes de la llegada de la 4T se utilizaba para pagar los subsidios destinados al pago de enganches de las casas de interés social? Dos, ¿nos puede informar y explicar ampliamente las acciones concretas que realizará la secretaría a su cargo en lo que resta de la presenta administración para mitigar significativamente el rezago de vivienda en México? Y tres, ¿qué acciones tomará usted como responsable de la política de vivienda en México para incentivar a las inmobiliarias a construir nuevamente viviendas de interés social? Y todas estas preguntas también se las hago llegar por escrito al arquitecto y a la Sedato. Muy buenos días. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Carolina Buregar Martínez. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputados. Diputadas, bueno, rápido, de forma muy breve, al diputado Gustavo Cárdenas, que estaba en Zoom, comentar que los montos de inversión por parte, digamos, del ramo 15 en coordinación con otras instancias como el Infonavit Foviste, pues siguen siendo bastante importantes en la zona centro del país. Por dar un dato, por ejemplo, el Infonavit ha entregado más de 200 mil créditos en el estado de Nuevo León. En Aguascalientes estamos hablando de 34 mil créditos con un monto de inversión de 11 mil millones de pesos. En Durango, 40 mil créditos con un monto de inversión de 9 mil millones de pesos. En Guanajuato, 87 mil créditos con un monto de inversión de 26 mil millones de pesos. Se siguen estando las inversiones, se sigue apoyando las diferentes regiones del país. En relación a los comentarios de la compañera Carolina Martínez, bueno, la invitaría a que hiciera algunos recorridos al norte del país, ahí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, para que viera el efecto de una política neoliberal donde se centraba en la producción masiva de vivienda. Y que de hecho uno de sus comentarios fue, bueno, ustedes han hecho menos vivienda, pero si hacer vivienda es abandonarla, pues no queremos hacer vivienda para que se abandone. Fueron 650 mil viviendas abandonadas en los sexenios pasados. ¿Por qué? Porque se dedicaban a producir vivienda, porque era el negocio, era ahí donde estaba la chuleta, donde producir viviendas a tres, cuatro horas de los centros de trabajo. Probablemente usted no tiene que hacer cuatro horas de su casa acá, pero muchas familias sí y por eso es que tenemos ese problema a nivel nacional. También comentar que debido a ello, y un poco de literatura general, el rezago en materia habitacional no se combate ahora con vivienda nueva, no es hacer vivienda por hacer vivienda, es entender dónde está el rezago habitacional. Y el rezago habitacional se atiende con dos acciones particulares, mejorar la vivienda actual o ampliar la vivienda actual. Son esos dos mecanismos para atender en un 80 por ciento el rezago habitacional. Y ese rezago habitacional también tiene una zona geográfica muy clara, es el centro y sur del país donde se encuentra el rezago habitacional. Son aquellos poblados donde no es formal el trabajo, donde no tienen acceso a los créditos del Infonavit como en Tabasco, Chiapas, el sur del país y sí tienen acceso a la parte norte. Lo que pasó es que si la demanda estaba en el sur, los sexenios pasados pusieron la oferta en el norte. Entonces, no solamente no pudieron reducir el rezago, sino que lo ampliaron ese rezago habitacional considerablemente. Y recordar que en las evaluaciones del Coneval los dos indicadores principales de reducción fueron en materia de vivienda. Entonces, hemos hecho un avance importante, entendiendo que no es producir vivienda por producir vivienda, sino atender las necesidades. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Reza Gallegos del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos para réplica. Bienvenido a la Cámara de los Diputados, secretario, maestro Román Meyer. Dejaré mis preguntas por escrito, porque en esta parte de la comparecencia no se tiene la oportunidad de su respuesta, pero lo voy a dejar por escrito. Solamente algunas precisiones. Pedirle una mirada amplia al verdadero ordenamiento territorial y urbano, secretario. Estar señalando al pasado no es gobernar, gobernar es brindar solución a los problemas de los ciudadanos, aunque sean de antaño. El tema de vivienda abandonada requiere de forma decidida la solución para su otorgamiento de forma transparente y eficiente para tantas familias que lo necesitan, no con visión electorera, sino con verdadera visión humanista. La Ley de Movilidad y Seguridad Ciudadana requiere presupuesto, ya se ha mencionado aquí. Son pocos los temas en los que nos podemos poner de acuerdo en la Cámara de Diputados y uno de ellos fue precisamente la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Y no queremos que queden buenos deseos. Para eso se requiere presupuesto, una infraestructura adecuada, impulsada para lograr la seguridad vial para todas las personas desde los municipios es fundamental. La zona metropolitana más grande de México no tiene un plan de ordenamiento real y ya se mencionó aquí, así como el nulo, o vamos a decirlo, muy poco apoyo para zonas metropolitanas en todo el país. Se prefiere impulsar un Tren Maya y los ciudadanos no piden eso, piden oportunidad de vivienda, de certeza jurídica en sus predios, piden seguridad vial y movilidad segura, infraestructura adecuada en cada ciudad. ¿Cuánto se avanzaría en el país con más de 146 mil millones de pesos que está destinado para esa mega obra, sólo para el presupuesto del 2023? La inversión pública ha disminuido en los últimos años y lo que se realiza, parte de ello es con deuda, se anula el desarrollo desde lo local, todo se centraliza. Señor secretario, en Acción Nacional estamos para coordinar esfuerzos, queremos ciudades dignas, con desarrollo sostenible, con una mirada completa. Ojalá pueda ayudarnos, secretario, y de verdad se lo pedimos, que convenza al presidente que México requiere un plan integral, no ocurrencias que todos los días ponen en jaque a distintos sectores y a la población en general. Bienvenido siempre a la Cámara de los Diputados. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Rocío Reza Gallegos. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, de Morena, hasta por tres minutos para formular pregunta. Gracias. 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 Con el permiso de las presidencias. Maestro Román Mello y Falcón, bienvenido a este recinto legislativo. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. A partir de 2019 se facultó la Secretaría de Desarrollo Aerario, Territorial y Urbano, CEDATU, para coincidir las políticas públicas en materia de vivienda. Esta decisión ha sido fundamental, ya que el sector de la vivienda no puede estar desvinculada del ordenamiento territorial. Sabemos que la Comisión Nacional de Vivienda ejecuta diversos programas y otorga apoyos económicos a familias de bajos ingresos, los cuales permiten reducir el rezago habitacional. Entre estos destacan el Programa a la Vivienda Social, el Programa Nacional de Reconstrucción y el Proyecto de Emergencia de Vivienda. Este último contribuyó de manera importante a reactivar las economías locales y a la generación de empleo de la industria de la construcción de vivienda durante la pandemia. Por ello, señor secretario, quiero plantear el primer cuestionamiento y pedirle que nos informe en qué consisten los programas y apoyos que coordina la CEDATU para fortalecer el derecho a la vivienda. Ahora bien, una de las grandes preocupaciones que nos ha manifestado la gente son los casos de vivienda en condición de abandono. De acuerdo con las cifras presentadas por el Infonavit, en el país existen alrededor de 650 mil casas abandonadas. Dicho lo anterior, le pregunto lo siguiente. ¿Qué acciones y estrategias se están aplicando para atender la problemática de las viviendas abandonadas? ¿Cuál es el impacto y los beneficios de las reformas a las leyes de Infonavit y del Issste en materia de acceso a créditos de vivienda? ¿Qué avances han tenido el Infonavit y el Foviste en ese tema? Y por último, ¿cuál es el avance en materia de reconstrucción de viviendas de las personas que perdieron sus hogares a causa de los sismos del 2017? De antemano, agradezco sus respuestas. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el maestro Guillermo Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputadas, diputados. Bueno, empezamos con la respuesta a la diputada Rocío Reza en relación al ordenamiento territorial, la vivienda abandonada, la ley de movilidad y apoyo a zonas metropolitanas. Bueno, la secretaría toma como eje central de, digamos, su vocación, el motivo de su existencia la planeación, es, digamos, el elemento facultado, es la materia de trabajo, es el tema central que nos rige día a día. Por lo cual, para nosotros hemos implementado los mecanismos para poder simplificar lo que sería el marco normativo a nivel nacional en materia de planeación. Vuelvo a reiterar, la planeación con el fin de poder determinar dónde sí y dónde no podemos urbanizar. Tomar en consideración que son los municipios, las autoridades más pequeñas en el órgano, tenemos el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los que dictaminan los usos de suelo. Sin embargo, tenemos prácticamente el 80 por ciento de los municipios a nivel nacional no tienen o no tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano municipal. Ese es un gran problema como Estado mexicano. Pero sin embargo, esos municipios que no tienen un 80 por ciento no tienen actualizados programas con un sustento ambiental, dónde sí, dónde no urbanizar, cuáles son las zonas de recarga de mantos acuíferos, cuáles son las zonas de producción agropecuaria, cuáles son las zonas de urbanización, siguen dotando de permisos de construcción. Por eso, no solamente llevamos hoy en día 80 programas municipales, sino que buscamos poder ampliar la oferta en los próximos dos años, llegar a un monto de 300 programas municipales. Pero además hemos implementado cursos de actualización con el INAFED, hemos implementado cursos, digamos, internos por parte de nosotros que los otorgamos a otros funcionarios públicos a nivel municipal. Y hoy en día tenemos 96 municipios que se han comprometido en la actualización de sus programas de desarrollo urbano municipal. Consideramos que la planeación tiene que verse como el elemento que articula la vivienda, la movilidad, los equipamientos, o sea, si no tenemos los instrumentos que dictaminen qué se tienen que hacer, las densidades, usos de suelo y no verlo como un plano de colores que se pone en una oficina de una alcaldía o de un gobierno municipal, sino entender que hay otras dinámicas que se vinculan estrechamente a la planeación y que para poder resolver el tema de movilidad hay que tomar en consideración lo que es el tema de planeación, porque la movilidad dependen, requiere densidades básicas. No podemos poner un BRT, un Metrobús si no tenemos las densidades básicas que sustenten esos modelos. Tenemos que tener políticas de gestión del suelo que puedan, digamos, generar capacidades de recaudación mucho más eficientes por parte de los gobiernos municipales, invertir en registros y catastros, fortalecer las bancas municipales, los recursos municipales. Y en relación al tema, digamos, de la vivienda abandonada, a nivel nacional sí efectivamente tenemos o nos dejaron las administraciones pasadas, más bien dicho, 650 mil viviendas abandonadas que son prácticamente la zona metropolitana de Puebla. De un día al otro, si juntáramos estas 650 mil viviendas y las tuviéramos que poner geográficamente todas juntas, pues es la zona metropolitana de Puebla que un día estuviera abandonada, vandalizada, quemada y que otros grupos cobraran derecho de piso a su interior. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de recuperar 76 mil viviendas, porque muchas de esas ya no se pueden recuperar porque fueron construidas en zonas inundables, zonas de recarga de mantos acuíferos, zonas de preservación ambiental o que simplemente están a cuatro o cinco horas y por algo se abandonaron. O sea, esas viviendas, ese modelo de vivienda se abandonó porque para el trabajador no tenía una lógica tener una vivienda allá. Y por eso redireccionamos toda la política de vivienda, ya sea el Infonavit, Foviste, Sociedad Botecara Federal, la propia Comisión Nacional de Vivienda, para entender que no se resuelve con vivienda nueva, sino que se resuelve mejorando y ampliando las viviendas actuales. Ahí es donde se concentra el rezago a nivel nacional y es ahí también donde llevamos las acciones del Programa de Mejoramiento Urbano, pero también las acciones para actualizar los programas de desarrollo urbano municipales. Entonces, tomamos en consideración que la planeación es una inversión a 10, 20, 30 años, probablemente nosotros, ustedes ya no estarán aquí al frente, pero llevar a cabo un programa que tenga las herramientas para actualizar, poder instalar diferentes consejos o los implanes, los institutos de planeación municipales que le puedan dar seguimiento a largo plazo, que no dependan, digamos, del momento del gobierno municipal, sino que sean autónomos, independientes, es apostar a un mejor futuro urbano y de desarrollo territorial. Sería cuanto. Tiene el uso de la palabra la diputada Almadelia Navarrete Rivera, de Morena, para Réplica. Buenas tardes a todos. Con la venia de las presidencias, secretario Román Meyer Falcón, compañeras, compañeros legisladores, nosotros celebramos el trabajo de la secretaria a su cargo, señor secretario, la cual ha priorizado la eficacia, la eficiencia de la obra pública, centrada en el bienestar de todas y todos los mexicanos. Desde este poder legislativo alcanzamos a observar que el gobierno de la 4T tiene como rasgo y vocación el combate a la corrupción y se ha dado mediante el iniciar obras y concluirlas, es decir, no se están dejando elefantes blancos iniciados, se están completando obras, se están llevando a cabo donde los criterios establecidos por el gobierno, de acuerdo a pobreza, rezago, falta de equidad, existen. Y ese es el criterio que ha tomado la secretaría para la implementación de obra. Respecto al tema de la movilidad, agradezco la invitación que nos hicieron a toda la Comisión de Movilidad recientemente para presenciar la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial hace unos días. Es sumamente gratificante ver cómo las leyes que aprobamos aquí en esta Cámara de Diputados se materializan. Todos fuimos testigos de ello, sobre todo en la Ley General de Movilidad, que hacía tanta falta y que era una demanda de muchos mexicanos. Desde el 2020 se planteó la necesidad de que la ley sentara las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad, así como establecer la política de movilidad y seguridad vial bajo un enfoque sistémico e integral. De ahí que estaremos pendientes, señor secretario, de la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial para seguir cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo de México y construir un nuevo enfoque de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, que sabemos son el principio para concretar la nueva ley de movilidad. Tenga la seguridad, señor secretario y pueblo de México, que en este poder legislativo continuaremos trabajando de forma coordinada con la secretaría a su cargo, con pleno respeto a la autonomía y a la división de poderes. Continuaremos trabajando con el propósito de reducir las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos mediante el acceso a inclusión y a la infraestructura urbana, espacios públicos y equipamiento urbano. Continuaremos trabajando para garantizar la movilidad y conectividad de las ciudades y que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida, de bienestar de las personas. Señor secretario, desde el Grupo Parlamentario de Morena seguiremos acompañando las políticas públicas que beneficien a las y los mexicanos, particularmente a los que más lo necesitan. Y seguiremos respaldando el trabajo que usted ha llevado a cabo para llevar justicia social a todos los rincones del país, que hoy sí se ven, se ven en todos los estados de la república. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Para la segunda ronda de preguntas y respuestas y réplica, los grupos parlamentarios han inscrito a las siguientes diputadas y diputados. Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, pregunta y réplica. Diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Partido del Trabajo, pregunta. Diputada Esther Martínez Romano, Partido del Trabajo, réplica. Diputado Mario Javier Peraza Ramírez, Partido Verde Ecologista de México, pregunta y réplica. Diputado Reynel Rodríguez Muñoz, pregunta. Diputada Gina Geraldina Campuzano González, del Partido Acción Nacional, pregunta y réplica. Bien, iniciamos… Perdón, le falta la diputada Raquel Bonilla Herrera, de Morena, pregunta. Y la réplica la estará dando la diputada Marta Rosa Morales Romero. Bueno, iniciamos con esta segunda ronda de preguntas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía. No me la pasaron, aquí la inscribimos, diputado, con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos para formular pregunta. Con la venia de las presidencias de movilidad, desarrollo territorial y urbano, vivienda y zonas metropolitanas. Señor secretario, bienvenido Guillermo Mejía Falcón. Secretario, sé que hay temas que pueden incomodar al cuestionarle, pero yo creo que sus respuestas, la ironía y juicios no son propios para los cuestionamientos que los legisladores en esta soberanía con todo derecho preguntamos. No estamos en las mañaneras, esta es otra soberanía. Y con todo respeto, para la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, nos preocupa la interpretación de la definición de sujetos de derecho público, porque el sistema urbano nacional se consideran asentamientos de 15 mil habitantes o más que tengan acceso limitado a bienes, servicios y oportunidades. De acuerdo al Inegi, una población se considera urbana cuando el asentamiento cuente con 2 mil 500 habitantes o más. Esta disparidad deja una brecha en el criterio de aplicación de programas sociales, como es el caso del programa de mejoramiento urbano, y más si se trata de la transversalidad de las erogaciones para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Usted habla de mejorar los criterios para mejorar el desarrollo urbano. Desafortunadamente son pocos los municipios del país que lo tienen y en efecto muchos están tropicalizados. En ese sentido, sólo de momento podemos recurrir al criterio que discrecionalmente se aplica para tomar decisiones y están acotadas a una delimitación rural y urbana. Los programas de fomento y desarrollo excluyen a gran parte de la población que más lo necesita y que en este caso no sólo habita en el sureste del país. Con la finalidad de disminuir el índice de rezago urbano y social, es necesario que se contemplen los asentamientos urbanos con rezago más de 68 comunidades indígenas identificadas en todo el país. Si le preguntamos al resto de la población indígena y afrodescendiente, por sencilla que sea la obra, impacta en su beneficio, transforma su realidad, obras y programas que desaparecieron y que era su única posibilidad de desarrollo. Entonces, señor secretario, ¿qué consideraciones está tomando la Sedatu hacia los asentamientos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes? Y sobre todo en este tenor quisiera preguntarle sobre la aplicación de los recursos transversales, los avances físicos y financieros de dichas erogaciones y cómo impacta la calidad de vida y sobre todo si los indígenas y afrodescendientes son sujetos de derecho en la interpretación. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputada. Bueno, haciendo mención en su primera intervención sobre el tamaño de las poblaciones que atendemos, me gustaría comentar que el 24 por ciento del presupuesto que nosotros destinamos, en particular el programa de mejoramiento urbano, se concentran en poblaciones de 15 mil a 50 mil habitantes. Es un monto de población en zonas alejadas, rurales, que tienen la connotación de tener esa población, menores de 15 mil habitantes, el 6 por ciento. Entonces, prácticamente una tercera parte de nuestro presupuesto se invierten en estos municipios muy lejanos, con falta, digamos, de servicios, infraestructura, y que en muchas ocasiones también falta recursos por parte de los gobiernos municipales para poder hacer estas intervenciones o estas mejoras en servicios públicos. Y por dar un ejemplo, que estamos muy ligados con el trabajo del INPI, también por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, nos gustaría señalar que gran parte de la toma de decisiones en relación a quienes se les apoya en materia de subsidios, en materia de vivienda, tomamos en consideración tanto mujeres como personas indígenas. Son los dos elementos que tomamos en consideración también, digamos, el estado de rezago social donde habitan. Son esos tres factores que se toman en consideración. Por eso es que el 60 por ciento de la población beneficiada, ya sea el programa de mejoramiento urbano, el programa de vivienda social, el programa, digamos, de regularización de actos jurídicos del INSUS o de lo que sería la parte de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, son mujeres y en su mayoría esas mujeres son indígenas. Entonces, nos enfocamos particularmente en atender esas comunidades y también en coordinación con el sector agrario. El sector agrario ha hecho un ejercicio muy importante, cosa que anteriormente no se llevaba a cabo, que es salir de lo que corresponde a las oficinas centrales, sobre todo a la Procuraduría Agraria, y poder tener atención dentro de los propios ejidos y en cada una de las diferentes comunidades a nivel nacional. Hay que recordar que el 52 por ciento de la población, perdón, del territorio nacional sigue siendo ejidos y comunidades. Esa forma social de posesión de la tierra. Y es donde hemos centrado mucha atención. Un ejemplo de ello es la propia intervención que estamos haciendo en lo que serían los pueblos yaquis en Sonora. La densidad es muy, muy, muy baja, prácticamente es de las densidades más bajas, es prácticamente una zona plenamente rural y estamos dotando de agua, drenaje, a más de seis mil familias por primera ocasión que nunca antes habían tenido esos servicios básicos en coordinación con la propia Conagua Federal, que va a ser la infraestructura principal de abastecimiento y van a llevar esta agua a las zonas rurales. Entonces, tenemos el caso muy específico de atención de la población yaqui, en atención a las mujeres, en atención de servicios básicos, pero también con la propia Comisión Nacional de Vivienda, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, en la montaña de Guerrero, gran parte de las actividades en el proceso de reconstrucción se centraron en poder atender a la población indígena y mujeres. Entonces, estamos muy activos, particularmente en el sector agrario. Tienen aquí la indicación, tanto el procurador agrario Luis Hernández Palacio como el jefe encargado del RAN, Plutarco, de atender las comunidades indígenas y mujeres. También tenemos un programa o hemos entregado más de cuatro mil constancias de titularidad en materia agraria a mujeres campesinas al día de hoy. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosauro Ochoa Mejía del Partido Movimiento Ciudadano. Hasta por tres minutos para réplica. Gracias, señor secretario, por su respuesta. En efecto, creo que las necesidades y carencias de la población indígena y afrodescendiente pues han sido muchas y ha sido un rezago. Ayer lo mencionábamos cuando estábamos celebrando, conmemorando el 107 aniversario de que existe la ley agraria. Y precisamente por eso para mí es muy importante que se focalicen no sólo en el norte del país. Entiendo que la población yaqui y rarrámuri está muy dispersa y extendida, sobre todo en extensión territorial. Pero basta sólo mi estado, el Estado de México, duele muchas veces en las zonas que inclusive la geografía no es nada favorable donde vemos las condiciones en las que viven los indígenas, en el estado de Jalisco, en el estado de Hidalgo, en el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, en fin. Somos un país multicultural y pluricultural dentro de toda esta problemática. Y sabemos que también muchas veces los presidentes municipales donde están asentadas esas poblaciones indígenas no siempre también tienen la visión y el criterio para poder beneficiar en su totalidad a la población. Me consta porque he estado y he visto cómo poblaciones que están en un municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, la misma comunidad indígena se ha organizado y ha dado mejora a su comunidad. Por lo que yo haría un atento llamado de poner especial atención en todas esas poblaciones indígenas del país y que por lo menos aterrizara una de las obras que puede impactar su realidad. Cualquier camino beneficia sus cosechas. Cualquier obra hidráulica mejora sus cosechas. Las casas difícilmente creo que lleguen bajo criterios nuestros o personales a tratar de cambiar su realidad. Pero usted sí tiene esa facultad de poder poner en la mesa distintos planes y programas que creo que vale la pena rescatar muchos de ellos. Es cuanto, secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura del Partido del Trabajo hasta por tres minutos para formular pregunta. Con la venia de los presidentes de las comisiones, secretario, bienvenido a esta, la Casa del Pueblo de México. Primero, he escuchado con mucha atención a mis compañeros y me congratulo de la forma, dentro de las diferencias, de la forma respetuosa en que se ha llevado a cabo esta comparecencia. Pues nada, faltaba más que en un país de 130 millones de habitantes hubiera unanimidad, de casi 130 millones de habitantes hubiera unanimidad, eso sí sería lamentable y grave. Pero dentro de los cánones que marca el buen quehacer de la política me parece que está muy bien esta comparecencia. Y mi punto de vista es que no ha habido sarcasmo, no ha habido ese tipo de cuestiones. Secretario, el secretario ha respondido con objetividad y con datos duros a los cuestionamientos de todos nosotros. Yo por eso me congratulo, secretario, porque al ser parte de esta Cuarta Transformación no tengo más que congratularme, porque los logros que se han llevado a cabo en materia de desarrollo urbano en el tema del Infonavit, en vivienda, en la facilidad para el otorgamiento de los créditos, el tratamiento para los deudores de hace muchos años, el programa de reconstrucción, los programas de ordenamiento territorial, los programas de catastro y desde luego los programas del RAN. Pero creo que se vale la autocrítica. O sea, hemos estado yéndonos a las cosas muy de alto impacto, pero hay cosas que le pegan a la gente cotidianamente, al campesino que menos tiene y que acude. No puede esperar a veces a que el RAN llegue a su comunidad con los programas que tiene esta secretaría. Y a veces hay la necesidad, como la tuvo su servidor y la tienen muchos otros, pero obviamente su servidor con un vehículo, con un recurso que me permite ir al RAN y miles y miles de gente que no tiene esa oportunidad a formarse desde la una de la mañana en las oficinas del RAN. Y me refiero a las que yo sufrí, a las que yo padecí y que lo hice a propósito sin ostentarme como diputada. Creo que valdría la pena, secretario, que le pusiéramos atención, y qué bueno que está por aquí el director del RAN, le pusiéramos atención a los procedimientos administrativos que más allá de que estemos haciendo las grandes obras de este sexenio y las que hicieron en su momento otros gobiernos, le podamos dar esa atención. Pero también, ya una vez pasando este comentario, que ojalá se le ponga atención, las obras trascendentales que este gobierno está haciendo y que tanta polémica han causado finalmente será la historia la que los juzgue. Y ya la historia dirá si son motor de desarrollo económico para el país o no, pero por lo pronto sí han provocado otro tipo de problemas. Por ejemplo, me refiero al Metrobús que se está implementando en Chalco, Valle de Chalco, en su momento cuando se había anunciado la creación del aeropuerto que se descartó y nos alcanza a pegar un poco el aeropuerto, el AIFA. ¿Qué programas tiene la secretaría para liderar, para encabezar los esfuerzos de los gobiernos de los estados y municipales? Y no me refiero a lo legal, sino a lo que en materia de impacto pueden tener estas obras. ¿Está encabezando el gobierno federal por su conducto los esfuerzos de todas estas instancias? Porque la especulación está a la orden del día. Muchas gracias. Tiene la palabra para dar respuesta el maestro Román Guillermo Meyer Falcón, hasta por cinco minutos. Bueno, muchísimas gracias. Tomo como referencia la última intervención de la diputada María Teresa en relación a las diferentes comunidades. Tenemos indígenas, tenemos un estrecho vínculo de trabajo prácticamente cada semana con el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con su director, para poder atender diferentes necesidades en las diferentes comunidades indígenas a nivel nacional. Tenemos tanto en el estado de Jalisco, Nayarito, Durango, diferentes mesas de trabajo en atención a los diferentes conflictos que se presentan en el ámbito agrario. Para ello es que hemos impulsado un procedimiento, una metodología que hemos encontrado mucho más eficiente, que son las mesas agrarias. En términos generales, las mesas agrarias son un espacio abierto en cada una de las representaciones de la Secretaría o del Registro Agrario Nacional o la Procuraduría en cada uno de los estados, con la finalidad de que se busquen las soluciones a los conflictos agrarios que constantemente se llevan a cabo. Digamos, el conflicto agrario, el conflicto del suelo es un conflicto permanente, es un hecho histórico, incluso previo a la colonia, pero tenemos la obligación de administrarlo de mejor forma. Por ello es que gracias a esta política de la conformación de estas mesas agrarias hemos disminuido considerablemente, digamos, los conflictos que hemos padecido a nivel nacional, por dar un ejemplo, dar una comparativa, que son siempre muy útiles. Entre el 2013 al 2018 se atendieron 367 asuntos favorables en resoluciones de conflictos. Entre el 2019 y 2022 asciende a mil 374 asuntos atendidos con esta metodología de las mesas agrarias, porque anteriormente la política era la solución a través del pago y cuando el mecanismo de resolución es el dinero, pues un mayor número de problemas se te van a acumular. Entonces, nos dimos a la tarea de dejar eso de lado y buscar las negociaciones y las concertaciones. Lo mismo, digamos, en el volumen de gente atendida en estas resoluciones agrarias pasó de 2003 al 2018 95 mil personas a 320 mil al día de hoy. Eso es, digamos, en relación a los comentarios correspondientes. En la última intervención al diputado Enrique, sí, efectivamente, estamos conscientes de que hay mucho trabajo que realizar en mejoras administrativas, en atenciones en el Registro Agrario Nacional. Hemos implementado mecanismos de atención telefónica a través de sacar una ficha, tener un horario preestablecido con la finalidad de evitar esas grandes colas que se llevan a cabo en las mañanas. Y en coordinación con la propia Procuraduría Agraria tenemos un diferente programa, el PRA, que busca la atención en esos diferentes ejidos y comunidades con la finalidad de que la gente no tenga que salir hacia las oficinas centrales. Estamos conscientes de que hay mucho trabajo que realizar, pero estamos ya dando pasos firmes. Tenemos la indicación, hemos dado la indicación al director en jefe del Registro Agrario Nacional de que la atención al público se tiene que mantener constantemente desde las nueve hasta las seis de la tarde en todas las oficinas centrales. En relación al comentario de qué es lo que se están haciendo en lo que corresponde a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero es lo mismo que ocurre en el resto de los programas de desarrollo regional del gobierno federal, hemos intervenido en 77 obras en siete municipios aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un monto de inversión de dos mil 500 millones de pesos. Hemos realizado más de 21 mil acciones de vivienda de subsidios directos con un monto de inversión de más de mil millones de pesos. Hemos atendido el procedimiento, procesos de regularización a través del Insus con mil 200 acciones. En temas de planeación se llevó a cabo el programa territorial operativo que busca poner en coordinación a estos diferentes municipios, esta zona metropolitana aledaña al aeropuerto, se hizo una inversión de cinco millones de pesos y también se actualizaron ocho programas de desarrollo urbano-municipal en las inmediaciones. Entonces, no solamente el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles, sino tanto en la frontera norte, el Istmo de Tehuantepec y en el caso del Tren Maya, la planeación por parte de la secretaría va de la mano con estas inversiones del gobierno federal. Sería cuanto. Gracias. Bien, ahora tiene el uso de la voz la diputada Esther Martínez Romano del Partido del Trabajo hasta por tres minutos para réplica. Gracias, presidenta. Bienvenido, maestro Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, servidores públicos e invitados que lo acompañan, compañeras y compañeros diputados. Según la Comisión Nacional de Vivienda, en su estudio sobre la actualización del rezago habitacional elaborado con datos del Censo de Vivienda 2020 del Inegi, en nuestro país existen 34.8 millones de viviendas, de las cuales 8.5 millones tienen algún tipo de rezago habitacional, como hacinamiento, falta de servicio sanitario o carencias en los materiales de construcción, es decir, el 26.6 por ciento de la población vive en condición de rezago, concentrándose geográficamente el mayor porcentaje de dicho retraso en el centro y sur del país. En el diagnóstico de la Conavis acentúa que el 71.6 por ciento de las viviendas con algún déficit requiere apoyo para mejoramiento, 16.3 por ciento deben ser sustituidas y 12.1 por ciento para una ampliación. Para agravar tal situación debemos considerar el alto costo de la vivienda, junto con los bajos ingresos que percibe la gran mayoría de los mexicanos. Ambas situaciones condenan a la población más pobre a seguir padeciendo del rezago habitacional. Con base en lo anterior, se concibió el programa de vivienda social con el fin de contribuir a reducir el déficit de vivienda digna que padecen los mexicanos más pobres y vulnerables. Señor secretario, usted ya informó cómo la Sedatu, en coordinación con Conavi, con el Registro Agrario Nacional, han dado atención a las carencias de vivienda y rezago habitacional, lo que ha construido el programa de vivienda social para atacar el grave problema de déficit de vivienda social asequible para beneficio de los mexicanos menos favorecidos. Pero en esta oportunidad me atrevo a cuestionar si la secretaría a su digno cargo ha explorado la implementación de un programa permanente para atender el rezago habitacional mediante el mejoramiento modular de las viviendas, principalmente en las comunidades indígenas de nuestros pueblos originarios, que muy difícilmente pueden acceder a los programas y mucho menos al uso de las tecnologías, de la información como la plataforma decide y construye. Consideramos que es necesario un programa de vivienda con enfoque amigable con el medio ambiente, principalmente en nuestras comunidades originarias e indígenas y afromexicanas. Por su atención y respuesta, muchísimas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Javier Pérez Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por tres minutos para formular pregunta. Gracias. 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 Con el permiso de la Asamblea, antes de comenzar, quiero agradecer a la asistencia del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el maestro Román Meyer Falcón, a esta comparecencia con motivo al análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Es preciso señalar la buena disposición del secretario para trabajar en conjunto con el Poder Legislativo y en particular con la Comisión de Zonas Metropolitanas en miras de atender los principales problemas que aquejan a la población del país. Gracias. Si me lo permite, secretario, le voy a hacer entrega de mis preguntas por escrito, porque quiero aprovechar su presencia y la de sus funcionarios. Y escuchando a las compañeras y compañeros diputados que estuvieron antes de su servidor, comentarles que hace unos días en la discusión de la Ley de Ingresos un diputado de Acción Nacional de Yucatán mencionaba que Yucatán tenía un alto crecimiento por encima de la media nacional, cosa que es real, porque gran inversión del Tren Maya nos está llegando a todos los rincones del Estado. Prueba de ello es Puerto Progreso, con la construcción del Museo del Meteorito, la construcción y modernización de los servicios públicos y de los parques Chipsulú Puerto, Chelem, que hoy le permiten al alcalde de Manado de Acción Nacional ser uno de las cartas fuertes de Acción Nacional para el gobierno del Estado. Y cuando hablan de desforestación y revisar los números y ver cómo se ha desforestado la península de Yucatán en los últimos 20 años, en la especulación de tierras, por la construcción de hoteles, etcétera, etcétera, en los gobiernos emanados del PRI y del PAM, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, pues vemos que el Tren Maya representa menos del 1 por ciento del crecimiento urbano desordenado en la península, dado que para los que somos de la región, para los que somos yucatecos, para los que vamos constantemente a nuestro territorio y transitamos por la construcción del tren, pues se está construyendo sobre, en el caso del tramo que va de Mérida a Cancún, sobre la autopista Mérida-Cancún, simplemente le están agregando unos carriles más a la autopista sobre derechos de vía ya existentes. Y cuando vamos a la zona de Campeche, pues igual se está construyendo sobre las antiguas líneas del ferrocarril. Entonces, compañeros, compañeras, yo creo, les invito a que conozcan la península, aparte de que tenemos unos maravillosos recursos naturales para visitar y disfrutar, pues que vean la realidad de lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer-Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Bueno, arranco con la respuesta para el tema de la diputada Esther Romano, sobre el tema del mejoramiento de la vivienda y el tema de que pueda ser modular estos mejoramientos. La gran mayoría de los apoyos que entregamos en la Comisión Nacional de Vivienda en un 80 por ciento son para mejoramientos o ampliaciones de vivienda. Esto implica que entran en una lógica de poder atender rezagos, por dar ejemplos, la impermeabilización de una loza, el cambio de un tinaco, lo que sería la conformación de un segundo nivel o una ampliación de la vivienda de forma lateral. Entonces, la gran mayoría del recurso que se invierte por parte de la Comisión Nacional de Vivienda tiene un tema de un seguimiento técnico, pero tienen las familias en su gran mayoría la libertad de determinar qué es lo que van a utilizar el recurso. Un dato muy importante, cuando nosotros hemos regresado a hacer una evaluación a las familias que les hemos entregado sin ningún comprobante ni nada por el estilo el recurso, en un 98 por ciento lo han usado para la vivienda y solamente un 2 por ciento, fíjense, un 2 por ciento lo ha utilizado para otros temas como algún familiar se murió o tenían que ir a hacer una cuestión médica. Esto implica que la gran mayoría de la población que estamos atendiendo en materia de apoyos en vivienda se comprometen a ejecutar el recurso de forma adecuada, con una lógica de mejorar o ampliar, no terminar sus viviendas, pero sí atender con 35 mil pesos o con 90 mil pesos esas necesidades y que ellos aportan también un recurso faltante. Ponen la mano de obra, por ejemplo, en muchas ocasiones, ellos mismos administran esa intervención, compran los materiales y atienden de forma muy puntual, donde ya llevan años entendiendo cuáles son sus necesidades, si es la loza, si es cambiar el tinaco, si es hacer una barda. Entonces, ha sido muy provechoso este programa porque se confía plenamente en la población, se les entrega el recurso plenamente y de forma libre. Y eso es, digamos, un tema muy importante y ha dado muy buenos resultados, confiar en la gente. En la gran mayoría de la población que también beneficiamos con el programa de mejoramiento urbano, ya lo habíamos mencionado también con lo que son las acciones de la Comisión Nacional de Vivienda, son mujeres. La mayoría de la población que recibe este subsidio por parte de la Comisión Nacional de Vivienda son mujeres, porque las mujeres administran de mejor forma el recurso que los hombres. Eso, bueno, pues todos nosotros lo sabemos y qué mejor que darle el recurso a la madre, a la encargada de la casa, a quien está viviendo ahí, que entiende cuáles son las necesidades puntuales. En relación al comentario o los comentarios del diputado Mario Javier, sí, efectivamente es importante hacer esas comparativas o esas mediciones. Aquí tenemos nosotros los datos ya, digamos, actualizados del impacto que va a tener la infraestructura del Tren Maya. Estamos hablando de cuatro mil novecientas hectáreas. Anteriormente había habido una intervención y se mencionaron 20 mil o 200 mil. No, 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 son no más de cinco mil hectáreas que serán impactadas. Así que la gran mayoría de ese impacto va a un costado de una vialidad ya impactada, una avenida ya impactada, que son las propias carreteras. Con excepción del tramo cinco prácticamente o una sección del tramo seis, todas lo que sería el trayecto del Tren Maya va, digamos, a un costado de vialidades ya impactadas, que tiene una lógica urbana al respecto. Pero en relación a ese tema, nosotros hemos puesto en marcha nuevas… Hemos puesto dos nuevas superficies como áreas reservadas o áreas de valor agregado en coordinación con Semarnat. Tenemos el Parque Nacional del Jaguar, que han sumado dos mil quinientas hectáreas. Tenemos Nuevo Xmal, que se han sumado con dos mil doscientas hectáreas como áreas de valor ambiental, que prácticamente se comparan con las afectaciones. Pero algo muy importante es que solamente representa este proyecto el uno por ciento de lo que es la desforestación por el crecimiento urbano que ascienda a doscientas treinta mil hectáreas y que la selva desforestada por un tema de producción agropecuaria ascienda a doscientas cincuenta mil hectáreas en un mismo periodo, prácticamente en veintitrés años. Está conformando el proyecto, digamos, de integración regional que busca un mecanismo de desarrollo ecoturístico que disminuya la necesidad, digamos, de la desforestación agroindustrial y que permita la oportunidad, en este caso con esta secretaría, poder actualizar los programas de desarrollo urbano en cada una de las diferentes estaciones de tren, con la finalidad de poder tener muy claro dónde sí, dónde no se debe urbanizar. Un ejemplo de ello es el trabajo que se está realizando en el municipio de Tulum. El municipio de Tulum, como el municipio de Progreso o Mérida, han tenido un desdoblamiento urbano muy, muy rápido en las últimas décadas. Nos dimos a la tarea en coordinación con Semarnat en el caso de Tulum Trabajar y en coordinación con el propio gobierno municipal el programa de centro de población con la finalidad de detener esta idea que se tenía por la autoridad local de prácticamente quintuplicar la extensión urbana por una lógica, digamos, mercantil. Entonces, nos ha permitido el proyecto del Tren Maya poder actualizar los programas y acotar las partes de crecimiento urbano en las diferentes ciudades en la región. Entonces, es un programa o es un proyecto regional que busca afianzar y detener la desforestación a nivel nacional, promoviendo un modelo, digamos, de desarrollo turístico que busque la preservación. Es lo que la gente va a la península de Yucatán, ya sea Tulum, ya sea Uxmal, ya sean todas estas zonas arqueológicas. Es un enfoque turístico y ambiental por lo que le va a la gente. Entonces, este programa va a poder apoyar en ese sentido. Entonces, son parte de las acciones que hemos realizado. Ahora tenemos la encomienda de llevar a cabo el programa, el Parque Nacional del Jaguar, donde está la zona arqueológica de Tulum, que ha sido una zona invadida. Es un parque nacional que ha sido invadido desde los años 80 y estamos en un proceso de resguardo e incremento de su propia área natural. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Javier Peraza Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por tres minutos para réplica. Muchas gracias por su respuesta, secretario. Y aprovechando que se encuentra el procurador agrario aquí, pues agradecerle que actualmente se atienda a los ejidatarios de forma directa. Se ha logrado, con la buena asesoría de la Procuraduría Agraria, recuperar cientos de hectáreas, de las cuales habían sido pretendidas ser despojados los ejidatarios de Yucatán. Este fin de semana se da un nuevo caso, aprovechando, procurador, su presencia en el municipio de Betzemul, gobernado por MC, donde aparentemente los ejidatarios se quejan del despojo de 800 hectáreas, que nunca realizaron ninguna asamblea para hacer ningún deslinde, y donde aparentemente la que se benefició fue la exgobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, expriista y hoy miembro de MC. Los ejidatarios piden justicia sin permisos federales, más que con un permiso del municipio, llegaron maquinarias, desforestaron, aquí pueden ver, no se ve claramente porque es a blanco y negro la fotografía, cómo sellaron cenotes con material, haciendo un gran daño ambiental. Por eso, cuando aceptan la invitación para ir a Yucatán, pues es mi distrito, gané en ese municipio, yo soy motuleño, soy vecino de Tzemul, son mis electores y pues me pidieron aprovechar su visita, secretario, para externarle a esta situación que está ocurriendo en el estado en este momento. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora en el uso de la voz, el diputado Reynel Rodríguez Muñoz del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos para pregunta. Me parece que está por vía azul. Adelante, diputado, ya te vimos. Señor secretario, ¿se me escucha? Sí, adelante. Gracias. Señor secretario, sea usted nuevamente bienvenido a este recinto. Sabemos que la pobreza, como fenómeno multifactorial, afecta directamente a la población en México. Esta situación se ha convertido en un tema relevante que ha despertado un interés de amplios sectores de la sociedad. Por dar un dato, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, proyectó que la pobreza en México aumentará 2.3 puntos porcentuales este 2022. Es decir, aproximadamente 2.5 millones de mexicanos estarán en pobreza debido a los altos niveles de inflación, así como de un reducido crecimiento económico. El análisis de la pobreza, de la pobreza urbana, ha cobrado mayor importancia en las últimas décadas debido a que la población urbana se ha incrementado de forma acelerada, lo cual implica un gran reto para los gobiernos locales, ya que la concentración de población en zonas urbanas se traduce en mayor presión sobre los recursos como el agua, la electricidad, la vivienda, servicios de salud, educación y empleo. Por ello, por lo anterior, con su importancia, tuvo importancia los resultados presentados por el programa Mejoramiento Urbano Mi México-LATE, que apoya a comunidades de escasos recursos con alto nivel de marginación y violencia, rehabilitando espacios públicos, pero también viviendas, con esto con la intención de mejorar las condiciones de vida de comunidades y que también se brinda con ello la certeza jurídica en las propiedades de las personas. Señor secretario, sería tan amable de explicarnos cuáles son las zonas atendidas en este periodo. Además, ¿a cuánto asciende la inversión dentro de este programa y cuáles son las zonas prioritarias a atender? Termino comentando que no veo la caliente como siempre, tampoco la zona norte, la costa chica, la costa grande de mi bello estado de Guerrero. Bueno, yo deseo que algún año que ya ha cruzado esta diputación y este trabajo al cual usted está desprendiendo, pues sean considerados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el secretario Román Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Diputados, arranco con la respuesta al diputado Mario Pérez en relación al tema de hacer mención sobre el tema agrario. Me comenta aquí ya el procurador que el día de mañana va a tener una sesión con usted para que puedan recibir a los ejidatarios que están, digamos, enterados al respecto sobre el tema de los ejidos en los municipios de Yucatán. Algo que quisiéramos nosotros destacar es que parte de la política federal que se ha impulsado en relación a poder controlar la desincorporación de los suelos, de los ejidos y las comunidades ha sido muy importante. Hemos reducido el dominio pleno a nivel nacional, es una de las posturas que tiene el gobierno federal de poder garantizar a ejidos y comunidades que la desincorporación de sus propias tierras sea de forma más precavidas y que tome más tiempo y verificar los procedimientos entre el registro agrario nacional y la Procuraduría Agraria, porque en muchas ocasiones no se coordinaban. Ahora tenemos un trabajo de coordinación constante entre estas dos dependencias. Y por dar un dato, entre el 2016 al 2018 se desincorporaron de ejidos y comunidades 700 mil hectáreas, 700 mil hectáreas se desincorporaron, prácticamente cuatro veces el tamaño del territorio de la Ciudad de México. Al día de hoy, con esta nueva administración y prácticamente llevando cuatro años, se han desincorporado 176 mil hectáreas. O sea, la reducción de la desincorporación del suelos de los ejidos y las comunidades se ha reducido dramáticamente a comparación de lo que se venía haciendo en administraciones pasadas. Esto ha apoyado mucho a que las comunidades, los ejidos y las comunidades se mantengan firmes, se mantengan estructuradas dentro de sus propias formas de vida. Esto es en relación al tema. Sobre lo que comenta el diputado Reynel Muñoz del PRI, las inversiones han sido importantes en el programa de mejoramiento urbano. Estamos hablando de 135 municipios intervenidos al día de hoy, eso significa más de 25 entidades federativas con 490 obras. Comentar que, como se había comentado en el discurso, esto ha generado más de 370 mil empleos directos. Entonces, no solamente es conformar un mercado, una escuela, una primaria, una avenida, sino es dar trabajo a nivel local. Parte de los procesos de diseño arquitectónico que nosotros empujamos con los equipos que nos vienen apoyando es que se requieran mucha mano de obra. Evitamos utilizar estructuras prefabricadas que lleguen, se monten rápidamente, se solden y se retiren. No, no, no. Incentivamos a que los procesos de diseño arquitectónicos que buscan atender esas necesidades a nivel municipal requieran mucha mano de obra. Por dar un ejemplo, una carretera, una vialidad prácticamente paga el 5 por ciento en nómina, a veces hasta el 2 por ciento, porque solamente se requiere maquinaria, terracerías y la nómina es muy pequeña para ese tipo de infraestructura. Nuestras obras requieren prácticamente el 35 hasta el 40 por ciento en nómina, porque se requieren muchos armados, se requieren muchas cimbras, se requieren muchos colados. Por eso es que este programa no solamente atiende, digamos, esas necesidades, sino que genera mucho empleo a nivel local, porque de dónde más viene la gente en esos municipios aledaños, en el Istmo de Tehuantepec o en el Estado de México, pues no es la gente, digamos, local quien está, digamos, atendiendo estas obras. Entonces, se han generado muchos empleos. Tenemos un total de 8.8 millones de metros cuadrados ya intervenidos, equivalente a 450 veces el área del Zócalo de la Ciudad de México. Ese es, digamos, el tamaño de extensión que se ha intervenido a nivel nacional. Si nosotros pudiéramos poner una circunferencia a la población aledaña, a cada una de estas 950, ahora estamos hablando de posibles beneficiarios, 8 millones de mexicanos en un radio de influencia de 500 metros, en una escuela, en una primaria, en un centro educativo, en un mercado público. Eso es, digamos, parte del trabajo que nosotros hemos venido empujando en relación a este programa de mejoramiento urbano, es un programa integral, son las infraestructuras básicas, agua, luz, drenaje, pavimentación, calles integrales, equipamientos carentes en estos municipios. Eso significa que también la propia Comisión Nacional de Vivienda, si a 500 metros, a mil metros de distancia de un mercado, probablemente todas las acciones de subsidio estén a no más de mil metros de distancia de las intervenciones. Los procedimientos de regularización de tenencia del suelo también se encuentran poligonales a no más de dos kilómetros de distancia de las intervenciones. Entonces, la regularización, la vivienda, la infraestructura, la inversión, la generación de empleo se centraliza en zonas geográficas muy puntuales. Y eso ha sido un factor muy clave para que ciertas regiones del país, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, tengan una dinámica económica muy importante debido a este programa. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el diputado Javier González Sirión del Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos para réplica. Bienvenido, secretario. Tú y yo dimos clases en la misma universidad, en diferentes tiempos, en diferentes áreas y en diferentes formatos. Eso nos permite darnos cuenta de la realidad y de las expectativas de futuro. No ha habido crecimiento económico en los últimos cuatro años y el futuro se ve francamente muy mal. El ciclo alcista de tasas de interés llevará a una tasa de interés en México del 11 por ciento en su tope y del 5 por ciento en Estados Unidos, lo que generará una recesión moderada en Estados Unidos y un crecimiento económico en México para 2023 menor al 1 por ciento y quizá negativo. Esto y una inflación implacable que se acerca al 9 por ciento, combinado con la mala aplicación del gasto público, incluso en la alocación de programas sociales, ha llevado al incremento en el número de pobres durante este régimen. Seis millones de mexicanos entraron en la pobreza en los últimos cuatro años, según el Coneval. Y según la Cepal, 2.5 millones están entrando en la pobreza solamente en este año 2022. Este es el momento de enfocar el gasto público hacia las áreas que con urgencia más lo requieren. Como comparativo, pongo el gasto ya famoso de 430 millones de pesos en estadios de béisbol contra 70 millones de pesos, la sexta parte, en centros de salud. Creo que hoy la salud de los mexicanos más pobres debe de ser la prioridad. Debemos atender también la pobreza urbana, que viene creciendo en los últimos años y que genera una gran cantidad de descomposición familiar y social. Para esto, la movilidad eficiente, rápida, accesible y limpia es el principal factor de movilidad social e incremento en los ingresos de los habitantes de las colonias más remotas y desfavorecidas. Ya aquí compañeros defendieron a sus propias entidades con justicia y con razón, nuestro compañero de Nayarit, mi compañero Reynel de Guerrero, nuestro compañero también de Yucatán. Y yo como representante de la Ciudad de México, que aporta el 15 por ciento del Producto Interno Bruto de este país y que con el conurbado sumaría 25 por ciento del Producto Interno Bruto, le hago un comparativo adicional. Con los 500 mil millones de pesos, quizá sean más que se estima se gastará en el Tren Maya, alcanzaría para 22 líneas del metro en la Ciudad de México, metro bien hecho, no como la línea 12, y también alcanzaría para darle mantenimiento tanto a esas 22 líneas como a las líneas existentes. Esto llevaría a la Ciudad de México al nivel, en cuanto a movilidad, de ciudades europeas de primer nivel como Londres o como París. Y sería el gran impulso económico que requiere la ciudad y todo México, ya que la Ciudad de México es el gran motor de desarrollo de este país. Se deben analizar técnicamente las opciones presupuestales y sin ocurrencias tomar la mejor opción. Estoy seguro que en ti, secretario, habrá una voz que con datos y con profesionalismo buscará la mejor aplicación de los recursos públicos, siempre buscando el beneficio máximo para el mayor número de mexicanos. Y a eso quisiera comprometerte hoy y en este momento. Muchas gracias. Gracias, diputado. Buenas tardes, secretario. Usted hizo una mención donde dice que las obras tienen que hacerse en base a una planeación, que es fundamental la planeación. Entonces, pues me llama la atención porque este gobierno si algo se ha caracterizado es por la falta de planeación. Y, por ejemplo, simplemente ahí están las obras magnas, donde tenemos un aeropuerto, que todavía nos sigue costando, donde tenemos una refinería de dos bocas, donde hasta ahorita no tienen, tengo entendido, el impacto ambiental, los permisos del impacto ambiental, y tan no cumplen que sigue inundado. Vemos qué le parece también el pésimo manejo que ha hecho este gobierno de la Ciudad de México, donde ya me antecedió aquí el compañero diputado que me ganó aquí un poquito el tema, de la tragedia que vimos del metro de la Ciudad de México. El metro de la línea, la línea 12 del metro, donde desgraciadamente hubo pérdidas de vidas, donde no se le está dando cero mantenimiento, donde se ha tolerado una corrupción, una corrupción brutal y hasta ahorita, hasta la fecha, no hay detenidos. Yo quisiera que me diera una respuesta seria de su parte, por favor, secretario. También hizo mención que se tiene… Pues vemos desde el año pasado que tuvimos la oportunidad de iniciar esta legislatura una reducción en los presupuestos en todas las secretarías. La secretaría a su mando no es la excepción, se está viendo diezmado brutalmente y pues obviamente esto implica que los estados y muchísimos municipios se estén viendo afectados por la falta de vivienda y obras de mejoramiento urbano, que sé que es parte de su especialidad. ¿Qué le parece que desgraciadamente le estén quitando presupuesto a estas secretarías, por ende la suya, y se estén viendo afectadas miles de personas en el tema de la vivienda y de su mejoramiento urbano? Porque coincido que hay que darles condiciones idóneas para que puedan estar y vivir las familias. Pero no veo a nadie de ningún secretario quejarse y lo único que nos dicen es ayúdenos ustedes, diputados. Yo quisiera que usted también se manifestara y dijera que necesita los 70 millones de pesos para el Registro Nacional Agrario, porque en la Comisión de Vivienda había un drama tremendo porque no se tienen los recursos para poderle dar a cinco millones de personas con sus expedientes y darle la certeza jurídica de sus tierras por falta de recurso. Y no vimos que se esté peleando por ese recurso ni de su parte y obviamente los compañeros diputados del PT y de Morena y del Verde, como obedecen, es difícil para ellos. Entonces, yo le solicito que usted también nos ayude. ¿Qué le pareció el que a mano alzada quitaran el proyecto del Metrobús en la zona metropolitana de la Laguna? Y que era un proyecto que ya tenía años trabajándose, ya estaba el recurso y a punto de iniciar lo quitaron en la zona de la Laguna. Era un proyecto importante donde iban a haberse beneficiados tres municipios y bueno, pues ya no sabemos lo que está pasando con los recursos metropolitanos, que también eran de alto beneficio a esta parte que yo represento también. Y pedirle de manera muy atenta que en Durango necesitamos recursos, recursos para vivienda y para mejoramiento urbano. En el Mezquital es el tercer municipio más pobre de acuerdo a los datos de la Coneval y no tenemos recursos para vivienda ni siquiera en todo el estado de Durango y sobre todo menos en esta parte que es netamente indígena, que es el Mezquital. Así que, pues, esperando contar con el apoyo de usted allá en Durango, que estamos muy abandonados de parte de Sedatu, ojalá que nos vaya a una visita de las muchas que ha hecho en muchas partes de la República, pero que lo exhortamos a que nos acompañe y lo llevaremos a todas las zonas donde sabemos que se necesita la mano de la Sedatu. Es cuanto, secretario. Gracias. Gracias, diputada Camposano González. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Iniciamos con la réplica hacia los comentarios del diputado Javier en relación al tema del crecimiento económico. Bueno, voy a omitir todas las observaciones en general que corresponden a las inversiones inversiones en movilidad de la Ciudad de México. No representamos las autoridades de la Autoridad de la Ciudad de México, no somos funcionarios públicos de la Ciudad de México. Ellos ya tendrán una lógica de cómo hacen esas inversiones. Sin embargo, sí nos gustaría señalar que el sector de la construcción, que está estrechamente vinculado también con el sector de la vivienda, no se ha detenido, no ha dejado de crecer. Ha tenido un crecimiento del 14 por ciento anual desde el mayo de 2021 hasta el 2022, digamos el reporte que tenemos. El valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó en un 1.3 por ciento y la derrama económica del empleo generado ha incrementado en 2.6 por ciento. Eso quiere decir que en los sectores que nos competen, que es la construcción tanto de vivienda como infraestructura, ha repuntado prácticamente a los mismos niveles que se tenía previo a la pandemia. Esto es un tema muy importante a tomar en consideración, es que el tema de construcción y las ramas que están vinculadas al tema de construcción han recuperado prácticamente los mismos puntos porcentuales que se tenían previo a la pandemia. Hay que recordar que la construcción es el primer elemento, tanto en una crisis económica que se viene abajo o es el primer elemento que se recupera inmediatamente y los signos de recuperación son positivos. Entonces, eso es un aliento para el desarrollo económico del país. En cuestión de inversión a temas de salud y educación por parte del Programa de Mejoramiento Urbano, creo que los datos que comenta el diputado Javier están erróneos, porque en la parte de temas educativos, escuelas, centros culturales y espacios de salud tenemos una inversión del 20 por ciento, mientras que deportivos, multideportivos, canchas de fútbol, etcétera, es del 17 por ciento. Eso quiere decir que en cuestión de educación y salud se han invertido más en el Programa de Mejoramiento Urbano que el famoso contraste en la parte deportiva. Volver a reiterar que en la parte deportiva hemos hecho mayores infraestructuras en campos de fútbol que de béisbol a nivel nacional. En cuestión de Durango, si bien ningún municipio, ningún estado ha sido abandonado por la federación, comentar que hemos hecho o hemos tenido acciones de vivienda, hemos invertido en cuatro… perdón, hemos invertido en tres municipios del estado de Durango con un total de inversiones de casi doscientos millones de pesos y por parte del Infonavit se han destinado en Durango más de 101 mil créditos de vivienda. Entonces, hemos seguido trabajando en el estado de Durango, con todo gusto buscaremos la posibilidad de que el próximo año podamos estar de regreso en Durango y en la parte centro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la diputada Carolina Buregard Martínez del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos para réplica. Con su venia, presidenta. La falta de subsidio y la inflación han generado nuevos y más asentamientos irregulares aunado a la falta de presupuesto, como ya comenté en mi intervención pasada, que los 78 millones de pesos por supuesto son insuficientes para el problema, el tamaño del problema que vivimos. Según la Cepal, México tiene 2018 a la fecha 6.1 millones de nuevos pobres y según el Coneval 3.8 millones de nuevos pobres y 2.1 nuevos pobres en situación de pobreza extrema. El país que ustedes describen, con todo respeto, secretario, no es el que nosotros vemos en las calles en nuestro distrito. Y si no, lo invito a recorrer mi distrito, que está en Puebla capital. Y a pesar de estar en Puebla capital, tiene seis juntas auxiliares y tiene zonas y colonias con alta marginación. Y ahí no ha llegado un solo peso, por ejemplo, de ese dato del programa de mejoramiento urbano. Sí al interior del estado, pero por supuesto ni un peso a Puebla capital, a pesar de los grados de marginación que sí vemos en la capital. La necesidad de vivienda nueva es por dos razones y son de sentido común, por el aumento poblacional –no lo digo yo, lo dice el Inegi– y por el rezago de vivienda social, es decir, la vivienda social que es para los más pobres, es sentido común. Dicen que no se debe construir vivienda nueva porque se abandona, pues es como decir que para qué tomamos medicina si nos vamos a morir de todas maneras. Tenemos que, obviamente, aquí desde la Cámara de Diputados buscar soluciones. Para eso nos votaron a nosotros como diputados para aprobar el presupuesto y a ustedes como Poder Ejecutivo, al presidente como Poder Ejecutivo para resolver los problemas de antaño, no para quejarse y no mover un dedo para ello. Por eso es que está en las manos de la CEDATU, usted secretario, la política social de vivienda social, con voluntad, con presupuesto, con planeación. Nosotros necesitamos que desde esta Cámara de Diputados estemos avalando mayor presupuesto para la vivienda social y abatir estos grandes rezagos, vivienda social que por supuesto no queremos que se abandone, que no esté en los cinturones de miseria de nuestras ciudades, que tenga servicios públicos, que tenga conexión en cuanto al transporte público. Y para resolverlo, por supuesto, cuenta con la oposición, porque nosotros no escatimamos nada de lo que le haga bien a México. Gracias. Y no necesito respuesta. No hay réplica de la réplica. Gracias. Muchas gracias, diputada Muregar Martínez. Tiene el uso de la palabra la diputada Raquel Bonilla Herrera del Partido de Morena. Basta por tres minutos para pregunta. Buenas tardes a todos los presentes. Con su permiso de las presidencias, compañeras, compañeros diputados. Maestro Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sea usted bienvenido a esta su casa, la casa del pueblo. Para el Grupo Parlamentario de Morena es imperativo el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de los actos de gobierno, sobre todo en este momento para aclarar las dudas de muchos diputados de oposición y sobre todo para desmentir varios de los posicionamientos que han venido a plasmar en esta tribuna. Escuchaba que se habla de una visión sectaria y excluyente, pues se necesita ser demasiado egoísta para llamar así a la justicia social que se promueve a través de políticas públicas para poder llegar a los que más necesitan, esos mismos necesitados que por años gobiernos de la oposición los olvidaron, los discriminaron simple y sencillamente por no ser parte de su elite. Secretario, tiene usted mucha razón de que en Veracruz hay mucha gente beisbolera. Y gracias por la renovación del estadio Otopan en San Andrés Tuxlan, Obra en Proceso. Y gracias por esa bola rápida de información respecto a la inversión de espacios deportivos, que definitivamente con el Fondo Metropolitano tendríamos puros batazos de faul. Ese famosísimo Fondo Metropolitano que era un fomento a la corrupción, compañeras y compañeros, que en años pasados se llevaba a cabo con el único objetivo de poder acceder al fondo dejando a un lado todo aspecto técnico, pero sobre todo las necesidades humanas. De ahí, compañeros, que las políticas públicas en materia de zonas metropolitanas requieren de distinguir las necesidades específicas de desarrollo de cada ciudad y región y no venir a argumentar –ya no están aquí los compañeros– de recursos que no tienen ninguna dirección. Secretario, yo quiero felicitarle porque durante estos cuatro años de gobierno se ha buscado subsanar las diversas carencias que han heredado las pasadas administraciones. Y por qué no hablar del pasado, sería un error no hablar del pasado, cómo olvidar casos como la estafa maestra. Vienen aquí a hablar maestros de planeación, claro, una planeación tan buena como la de una barda o una estela de luz que definitivamente ya no funciona. En fin, una larga historia de estas maneras de planear. Señor secretario, nosotros los diputados creemos que es muy importante conjuntar los objetivos de la Secretaría y de la Cámara de Diputados, concretamente en la Comisión de Zonas Metropolitanas, para hacer un frente común a fin de promover la ejecución de proyectos de impacto metropolitano. Y desde aquí le hemos estado acompañando con la dependencia a su cargo en la coordinación de diversos foros que se han realizado a lo largo y ancho del país para conocer las necesidades de cada zona metropolitana. Yo no quiero dejar a un lado que a medida de que las ciudades van creciendo y las zonas metropolitanas se vuelven más complejas, surge esta necesidad de encontrar una solución para que esta gobernanza sea una realidad. Y con este contexto le pediré respetuosamente, señor secretario, nos puede ilustrar desde el gobierno federal de qué manera se están atendiendo a las zonas metropolitanas del país, así como cuáles son los criterios, directrices, modalidades, avances y metas del programa de mejoramiento urbano. Esto considerando que es de vital importancia que conozcamos con claridad, para que no suban a decirnos mentiras, el funcionamiento y cómo la secretaría está logrando con su implementación avanzar en sentar las bases para un desarrollo urbano ordenado, sustentable y que permita el disfrute de todas las personas de sus ciudades y también cómo esta secretaría a su cargo estará contribuyendo para fortalecer y reconocer el papel de las zonas metropolitanas en el desarrollo sostenible de nuestro país. Es cuanto, presidencias, es cuanto, secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el maestro Román Meyer Falcón para dar respuesta hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Bueno, aprovechando el tiempo, es escaso, pero sí nos gustaría mencionar las diferentes acciones que hemos tenido en el estado de Puebla. Solamente por mencionar Puebla Capital se han invertido 26 mil millones de pesos entre la Conavi, el Infonavit, Foviste y Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, comentar que Puebla no está abandonado, Puebla se sigue atendiendo y ha tenido la atención de la secretaría, particularmente en Puebla Capital, San Andrés, Cholula y Ayotzuskla, estos tres municipios en el estado de Puebla. En relación a los comentarios de la diputada Carolina en relación a cómo se pueden atender o cómo estamos atendiendo desde el programa de mejoramiento urbano, la política de desarrollo, buscamos de alguna forma que el trabajo se lleve a cabo desde territorio en coordinación con los gobiernos municipales y estatales. Hay que recordar que muchas de estas obras, estos equipamientos recaen en la operación por parte de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Esto implica que antes de que entre una sola retroexcavadora nosotros de forma previa, un año con antelación, llegamos a estos municipios, determinamos de forma conjunta con los municipios, los gobiernos estatales, la propia sociedad civil, cuáles tienen que ser esa cartera de inversión particular para ese municipio. Hay municipios donde nos exigen o nos demandan que históricamente no se ha tenido una preparatoria, que no se ha tenido una secundaria, que no se ha tenido un mercado, hay otros municipios que nos solicitan el mejoramiento de algunas vialidades. Depende de cada uno de los municipios, tiene un criterio de priorización y es ahí donde nosotros entramos. No somos ni parte ni juez, escuchamos tanto a la sociedad, a veces los municipios piden cosas que no tienen mucho sentido, a veces el Estado también. Entonces, buscamos un punto intermedio tomando en consideración si un mercado, cuántos impactos en relación a empleo directo podrían tener, cuántos empleos indirectos en la remodelación de ese mercado se podría tener. Y así es como nosotros determinamos una agenda de intervenciones en cada uno de los municipios. Es un plan maestro muy simple de entender, no más de 20, 30 láminas que describan las necesidades en campo que se detectaron, la información en gabinete que se levantó con los últimos censos del Inegi y con base en ello se determina esa cartera de priorización. Esa cartera de priorización es la que nosotros ejecutamos y posteriormente es un proyecto que entrega en subsidio, en especie, estos equipamientos para que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, digamos, puedan hacer operación y mantenimiento adecuado de estas nuevas instalaciones. Entonces, es una forma en la cual nosotros trabajamos, priorizamos también, obviamente, como hemos comentado desde un inicio de esta comparecencia, los grandes proyectos regionales del gobierno federal. Vuelvo a reiterar, 2019 un proyecto muy importante donde se igualó o se redujo los costos de la gasolina, donde hay mayores incentivos fiscales de inversiones, toda la frontera norte, ahí es donde trabajamos en el primer año, en el segundo y tercer año y cuarto año, en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, el Izmo de Tehuantepec, el Tren Maya. Un 65 por ciento de nuestras acciones de la secretaría van acompañando estas regiones o estas amplias regiones territoriales que tiene el país, sin embargo, otros estados del centro y del norte siguen siendo atendidos por la secretaría. En términos generales, todas las entidades federativas han sido atendidas, si no por esta secretaría, por alguna dependencia del ramo 15, ya sea Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, el propio Insus, entonces todas las entidades federativas tienen inversiones importantes por parte de los diferentes institutos y dependencias del ramo 15. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la diputada Marta Rosa Morales Romero, del Partido Morena, está por tres minutos para réplica. Con la venia de las presidencias, maestro Román Meyer Falcón, un gusto saludarle. Compañeras y compañeros legisladores, todos los argumentos de la oposición se han caído. La política en materia de vivienda y ordenamiento territorial es otra y cada vez genera más logros y bienestar. La planeación territorial es una prioridad y no una caja chica para perpetrar actos de corrupción. Secretario Meyer, reiteramos nuestro compromiso para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sigamos avanzando para atender las necesidades del pueblo mexicano. Cabe destacar que el presupuesto para Sedatu, proyectado para este 2023, es de 15 mil 264 millones 740 mil 748 pesos, es decir, el 13 por ciento más que lo aprobado para el 2022, destinado este a diversas acciones integrales de desarrollo y de participación social. El incremento propuesto de 51 por ciento al programa de mejoramiento urbano favorecerá la política transversal de bienestar, en la que se incluyen elementos de habilidad, movilidad y regularización de asentamientos urbanos. Asimismo, en lo que va de este sexenio se han entregado más de 100 mil escrituras y continúan los trabajos de planeación y actualización de programas y registros municipales. La configuración del proyecto de presupuestos de egresos 2023 para el ramo 15 también refleja la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para reconocer los espacios públicos que requieren intervención. Respecto a las acciones a nivel local, aplaudimos que la Sedatu ha duplicado constantemente documentos en forma de guías y capacitación y lineamientos para elaborar programas estatales y municipales de desarrollo urbano. Asimismo, reconocemos la instalación de los comités en zonas metropolitanas, refrendando el compromiso de la Secretaría para una administración integral del territorio, la gestión eficiente de los servicios y el desarrollo sustentable de las metrópolis. La Sedatu ha jugado un rol fundamental para asegurar un futuro próspero para el país, gracias al desempeño que ha mostrado en la promoción del ordenamiento territorial, así como en la atención brindada a la población para disminuir el rezago social. Finalmente, aprovechamos desde este espacio exhortar respetuosamente al Senado de la República para aprobar la Ley General para armonizar y homologar los registros y catastros, misma que fue aprobada por unanimidad en abril del 2021, aquí en Cámara de Diputados. Esta ley fortalecerá a las haciendas públicas locales y dotará de mayor certeza jurídica a las familias mexicanas. Este es un pendiente desde el 2016. Y por último, gracias, secretario, por ejercer este cargo tan dignamente, por reflejar la esencia de la Cuarta Transformación en la dependencia que usted encabeza. Sabe que cuenta con nosotros, seguiremos en la transformación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos a pasar a la última parte de esta comparecencia con las palabras de cierre del secretario Román Meyer Falcón y posteriormente los mensajes de cierre institucionales de las presidencias de estas comisiones unidas. Adelante, secretario. Bueno, para término de esta comparecencia, en primera instancia, pues agradecer aquí todos los presentes. También agradecer al propio equipo del Ramo 15 que están aquí presentes, el procurador, el jefe del Registro Agrario Nacional, el ACONAVI, el INSUS, FIFONAFE, FONAPO, todos los que aquí están presentes, también el equipo también de la propia secretaría al interior. Los resultados son, como cualquier otra dependencia, son la base de una coordinación de un equipo mucho más amplio de los que ven aquí presentes. El Ramo 15 y sus diferentes instituciones conforman equipos multidisciplinarios que nos hemos dado a la tarea de impulsar las políticas públicas que nos han… que hemos dictado desde el gobierno federal en atención a las poblaciones de mayor necesidad a nivel nacional. Son esas colonias, son esos ejidos, son esas zonas urbanas, son esas zonas de mayor carencia de servicios básicos donde nos hemos centrado particularmente para poder dotar de esos espacios públicos, de esas infraestructuras o esas viviendas que requieren un mejoramiento, una ampliación. Son tres elementos particulares donde trabaja la secretaría. El primero, vuelvo a reiterar el tema de la planeación. Tenemos un gran rezago a nivel nacional en materia de planeación. Un estado fuerte y lo que busca el Estado mexicano, todos nosotros como integrantes del Estado mexicano, es que la planeación en el mediano y largo plazo se tome en consideración como un elemento fundamental para transformar nuestras realidades, donde también sea un tema de educación. Ya quisiéramos nosotros que en los libros de educación de primaria el derecho a la ciudad se pudiera mencionar, que tenga noción la ciudadanía desde una edad mucho más joven de cuáles son los derechos que tienen y por qué es importante saber de dichos derechos. Que los programas de mejoramiento urbano dejen de ser estos documentos técnicos de 500, 600 cuartillas, que simplemente diferentes empresas que dan estos servicios copian los nombres, los datos, los vuelven a imprimir, los vuelven a entregar, y que la gran mayoría de los mexicanos, de todos nosotros, no conocemos. Prácticamente cuando yo pregunto quién ha leído los programas de desarrollo urbano de la alcaldía que dictamina los usos de suelo donde viven, que levanten la mano la gran mayoría, no los ha leído, porque son documentos poco elegibles. Pero poder ver a futuro la importancia, digamos, de la planeación territorial tiene que empezar desde una edad mucho más chica. Entonces, aprovecho este espacio para reiterar que es un tema de educación, un tema de educación pública de los derechos que tenemos como ciudadanos en la conformación de nuestros entornos urbanos. El segundo tema importante, la vivienda, atención al rezago. Tenemos dos buenos datos que no solamente los ponemos nosotros, sino los pone la Coneval, de hemos reducido el rezago habitacional a nivel nacional, cosa que anteriormente no se tenía. Teníamos un incremento, los dos elementos más importantes se han venido abajo, el rezago habitacional ha venido abajo. Y prácticamente es que hemos centrado la política en entender que se puede reducir vía mecanismos de autoproducción de vivienda, el 75 por ciento, el 70 por ciento de la población mexicana autoproduce su vivienda y es una cuestión histórica y es normal, el ser humano ha producido su propia vivienda, no requiere que un tercero se lo haga en algunas ocasiones. Pero es entender esa lógica que no se tenía anteriormente, se tenía una lógica mercantil en relación a que la gran producción masiva de la vivienda por tener una burbuja especulativa y tener un banquero al frente del Infonavit. Pues claro, el resultado es un desastre en materia de vivienda. Y es ahí donde hemos pedido a todas las instancias del gobierno federal que vayan alineando desde la modificación a sus leyes, a sus reglamentos, a su mecanismo de operación hacia la autoproducción de vivienda sin dejar de lado la producción de vivienda nueva que sí se requiere, que hay un 20 por ciento de población mexicana que sí requiere y que va bastante bien. Por último, yo creo que el tema de planeación está concatenado al tema de suelo, hay un rezago importante en materia de suelo a nivel nacional, se sigue creciendo de forma muy rápida el crecimiento urbano informal, lo cual no permite que los gobiernos municipales puedan invertir en agua, luz, drenaje, pavimentación. Y en muchas ocasiones ese crecimiento se ha desdoblado sobre zonas de ejidos y comunidades en los últimos 30 años. Es un pendiente del Estado mexicano que tenemos que buscar la forma de poder regularizar de forma mucho más rápida, expedita y masiva esas viviendas que llevan 10, 20, 30, 40 años habitando ejidos y comunidades y que no se han regularizado por un tema administrativo. Y por último, y algo muy importante, la atención a ejidos y comunidades. Es un elemento fundamental y en muchas ocasiones se nos olvida que el 51 por ciento del territorio nacional siguen siendo afortunadamente ejidos y comunidades y que este gobierno, el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca respetar la conformación de esos ejidos y esas comunidades. Es por ello que hemos dado atención prioritaria desde las comunidades yaquis hasta comunidades de la Candona, en Chiapas, tener mecanismos mucho más eficientes de resoluciones a conflictos agrarios como las mesas agrarias y que no se tenga que resolver como anteriormente, que era solamente y exclusivamente a través de pago monetario, sino a través del diálogo. Esos son los tres elementos en los cuales esta secretaría empuja la planeación, la inversión en infraestructura y espacios públicos básicos carentes en esas comunidades, una vivienda de carácter social atendiendo el rezago claramente marcado en mejoras o ampliaciones en el centro sur del país y una mejor atención a ejidos y comunidades. Por último, invitar a los diferentes compañeros y compañeras diputados que tenemos nuestro enlace legislativo, también está Jorge Cabrera. Ambos pueden estar pendientes a cualquier información, dudas, comentarios, preguntas que nos quieran mandar. Con todo gusto podemos tener sesiones de trabajo con ustedes, también sesiones de trabajo, como aquí expuso el procurador agrario que va a tener una sesión de trabajo con un diputado que expuso una observación hace un par de minutos. Entonces, estamos en plena disposición de mantener un diálogo con la Cámara de Diputados, con las comisiones que nos corresponden, para poder atender las observaciones que les llegan a ustedes en sus diferentes distritos. Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. Bueno, vamos a pasar a la parte de los mensajes institucionales de cierre por parte de las presidencias de estas comisiones y lo haremos en orden ascendente, iniciando con la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda, del menor a mayor, en la representación. selber? Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Poni 목oto. Gracias, señora Dolores! Es como está el programa. Sí, en el orden del día que mandamos el día de ayer, no se hicieron comentarios, yo creo que nos vamos así, diputada, para poder terminar ya… Sí, pero no lo comentaste ayer que se circuló. Bueno, iniciamos con las palabras de la diputada Lilia Aguilar. ¿Tiene que iniciarse con zonas metropolitanas o inició usted, presidenta? Yo inicio, no tengo ningún problema. Yo creo que hemos estado en un ambiente de mucha cordialidad como para perder el tiempo en una discusión que me parece que es innecesaria. Inicio yo con el mensaje de cierre. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada me gustaría agradecer al maestro Román Guillermo Meyer Falcón por asistir a esta comparecencia, esto en virtud del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Asimismo agradecer la disposición para contestar a las inquietudes y a las preguntas de las y los legisladores que fueron presentadas en esta comparecencia y de esta forma despejar algunas dudas o crearnos más que cada uno de los diputados nos preocupan. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, secretario, tenga por seguro, creo que lo hemos demostrado, que siempre estaré en la mejor disposición para seguir trabajando de la mano en aquellos temas que permitan avanzar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en estas materias que nos ocupan, pero en todo el territorio nacional. Celebro también esta comparecencia porque quiero decirle que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial ha tomado la gran mayoría de sus decisiones en consenso. Sabemos muy bien que estos temas son extremadamente técnicos, que se requiere de mucha preparación, se requieren de muchísimos años en estos temas para poder entender incluso conceptos tan básicos como qué es zonificación, qué es planeación urbana, qué es un uso de suelo. A veces no se entiende. Y en esta comisión que tiene también un alto contenido social y económico, porque también desde el desarrollo urbano siempre se lo he dicho a los alcaldes, a las alcaldesas, a los gobernadores, a las gobernadoras que han preguntado sobre el tema que la administración de las ciudades se da desde el desarrollo urbano. Y así tiene que seguir. Gracias porque es necesario seguir transparentando todas las acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y de esta manera que los ciudadanos conozcan cómo se ha ejercido el recurso destinado a la secretaría. Este tipo de ejercicio nos permite profundizar más en los temas y en las labores que ha realizado la secretaría. Además, se abre la oportunidad para que las y los legisladores podamos expresar el sentir de la gente que representamos a través de nuestros distritos y de los problemas que enfrentan día a día, que competen a la secretaría. Sabemos que hay mucho por hacer, pero estoy segura que trabajando de la mano, con cercanía, con diálogo, alcanzaremos mejores resultados para los ciudadanos. Antes de concluir, yo quiero dejar sobre la mesa el tema de los asentamientos irregulares. En mi ciudad, de donde vengo, en la capital de Chihuahua, algunos partidos políticos y grupos anarquistas durante décadas se dedicaron a invadir zonas que dejaron ahí sin servicios y que apenas en los últimos años se han venido consolidando. A través de paracaidistas, así muchos grupos y políticos en mi estado se dedicaron a la invasión y por eso tenemos muchos asentamientos irregulares. Agradezco también la participación a cada una de las y los diputados que así lo hicieron, así como a quienes están vía remota, que nos acompañaron durante toda esta comparecencia y, por supuesto, a todo el personal de la Sedatu, en quienes hemos encontrado la apertura y que sabemos que podemos seguirlos buscando. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Bien, ahora en el uso de la voz, la diputada María Elena Limón García, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas. Gracias, señora presidenta. Secretario Román Meyer Falcón, hemos escuchado con suma atención sus respuestas a los diferentes planteamientos que las y los legisladores han realizado el día de hoy. Sin embargo, es importante reflexionar sobre los planteamientos que dejaron en el aire y solicitarle que posteriormente sea tan amable de ampliar la información que se ha solicitado. No puedo sino manifestar mi preocupación porque sinceramente pensamos que este gobierno se está quedando en deuda con nuestro país y su gente. Gracias, señor presidente. El rumbo, señor presidente, el rumbo que lleva la política pública en México ha generado más pobreza, más desigualdad y más inseguridad. La cartera que usted conduce, señor secretario Meyer, puede marcar la diferencia en ese sexenio, siempre y cuando se comprometa a trabajar por las y los mexicanos, por sus causas, por las necesidades no sólo de más vivienda en zonas metropolitanas, sino de mejor calidad. Su secretaría puede ser al final de este sexenio un parteaguas entre los que sí están trabajando y las que simulan que trabajan. Lo exhorto, maestro Meyer, a impulsar que las 74 zonas metropolitanas del país se transformen, que no sólo sean cúmulos de asfalto, alcero y pavimento, sino que se conviertan en lugares cálidos, amigables para las personas y armoniosos con el medio ambiente. Que su secretaría no pierda la perspectiva de construir un mejor lugar de vida a partir de la gestión adecuada del territorio y la disponibilidad del recurso, a edificar ciudades con perspectiva de género, resilientes y sostenibles. Lo invito, señor secretario, a que en las decisiones de la Sedatu siempre ponga a las personas al centro y a sus causas al frente. Muchas gracias. Bien, ahora en el uso de la voz, la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda. Muchísimas, muchísimas gracias. Veo esta comparecencia como presidenta de la Comisión de Vivienda con ánimo, aunque también con un poco de decepción, pero con la lógica de que tomo de quienes han hecho el uso de la palabra las mejores frases. Y es esto el hecho que dicen que quieren colaborar en el avance de la Sedatu y yo creo, señor secretario, que hay que tomarles la palabra. Sin embargo, tengo que reconocer que escuchamos discursos profundamente plagados de desconocimiento, de datos sueltos, que reclamaban simplezas como la falta de gráficas, cuando, por cierto, en una visita anterior a la Comisión de Vivienda se le reclamaba que tenía demasiadas gráficas. De frases hechas, de frases hechas, de quejas sobre el Tren Maya que pone un énfasis en el desarrollo en el sur sureste de este país, que, por cierto, quienes han hecho estas quejas no los oí quejarse cuando se hizo una inversión extraordinaria en el tren interurbano México-Toluca o en el tren rápido Querétaro-Ciudad de México, donde en uno de ellos creo que solamente hubo ni el 10 por ciento del avance de la obra o en el tren transpeninsular. Pareciera que estamos peleando con el desarrollo del sur sureste de este país, que tiene una gran necesidad de justicia social. Yo soy de Chihuahua y me queda claro que el presupuesto hoy tiene que poner en el mismo nivel a todo este país que pareciera un país de contrastes y donde tenemos que traer a la justicia social a todos los mexicanos y es por eso necesaria la inversión en el sur sureste. Quien lo niegue es que no conoce esta nación. También hemos escuchado discursos basados en la supuesta exclusión cuando ya se han dado acá los datos, no solamente de la inclusión de los grupos marginados, de las mujeres, sobre todo en el tema del desarrollo de la vivienda, de los grupos indígenas. Entonces, pareciera que hemos escuchado solamente reclamos selectivos, vamos a decir, de datos sueltos que, por ejemplo, reclaman la inversión de obras metropolitanas, cuando usted mismo lo ha dicho, de dos mil y tres mil millones de pesos, nosotros pasamos a tres mil millones de pesos, donde se reclama la desaparición del Fonden cuando hoy los recursos que se dan a la zona siniestrada son mucho mayor, donde se reclama la producción de vivienda social, donde hay un aumento en el programa de vivienda social en el presupuesto del cinco por ciento. Sin embargo, señor secretario, creo y esto debo de coincidir que nos quedan pendientes, pero y acá hago una reflexión de que probablemente hemos tenido una confusión cuando se hacen reclamos presupuestales, porque esa es nuestra responsabilidad como legisladores. Sin embargo, en efecto, necesitamos fortalecer al registro agrario nacional, esa es una convicción personal y creo, profesor Plutarco, que nos acompaña, ha sido en esa lógica, en ese convencimiento personal que acá han querido utilizar al RAN para hacer un golpeteo a la secretaría. Estamos convencidos que se debe fortalecer al registro agrario nacional, porque sabemos las condiciones en las que se entregó el registro a esta administración y estamos convencidos que se tiene que regularizar, porque el 50 por ciento del territorio de este país es agrario y tenemos que traer justicia a los ejidatarios y a los comuneros de este país. Señor secretario, señor secretario, sepa que desde la Comisión de Vivienda, en el ejercicio pleno de nuestra capacidad como legisladores, hemos hecho gestiones para ampliar presupuesto al RAN, al Insus y para generar par y pasos en colaboración con estados para la creación de vivienda social, en el convencimiento de que el presupuesto a pesar de que hay un aumento del 22 por ciento al ramo no será suficiente porque las necesidades son infinitas y el presupuesto siempre es determinado, pero nosotros haremos nuestra responsabilidad como legisladores que es impactar el presupuesto, no lo llenaremos a usted de reclamos. También en el tema de vivienda abandonada, y con esto concluyo, señora presidenta, decir que hay 6.1 millones de vivienda no habitada o abandonada. Esta secretaría ha iniciado ya un proceso de recuperación, pero hay otras cosas, señor secretario, que están pendientes en esta Cámara de Diputados. Los juicios hipotecarios no tenemos, estamos haciendo una legislación al respecto, tenga la certeza de que vamos a seguir adelante para que ustedes desde el Ejecutivo puedan hacer la recuperación de viviendas, pero también hay que señalar que aquellos que vienen acá a pedir vivienda nueva no saben que el 90 por ciento de esta vivienda es desarrollada por desarrolladores privados que timaron a los mexicanos y que están ahí, muchas de ellas en zonas que no son propias para el desarrollo de vivienda y que hoy día ese problema lo tenemos que resolver nosotros. En efecto, mirar al pasado no es gobernar, pero mirar al pasado sí evita que cometamos los errores donde la vivienda era una mercancía y eso, insisto, no lo vamos a permitir. Entre los pendientes entonces queda, como usted dijo, hacer un inventario de vivienda para llevar una recuperación de vivienda abandonada, adecuada y no alimentar el gran negocio que era la vivienda y con eso cuente con la Comisión de Vivienda como un aliado. Tomamos la palabra a quienes han dicho aquí que construyamos juntos con una voluntad política. Yo creo que eso debe de ser real, pero no de los dientes para afuera. Señora presidenta, no hay tiempo para esta intervención. Sí, está establecido el tiempo, diputada, tres minutos. No, señora presidenta, no han corrido el reloj. Así viene en el orden del día. No han corrido el reloj y no se le corrió el reloj a nadie. Pero mire, yo voy a concluir porque creo que es innecesario. Usted dejó que una compañía de partido de usted hiciera ejercicio de su derecho a la palabra en 1.30 y sólo a mí me ha limitado en el mismo. Pero voy a terminar porque este pretende ser un discurso de inclusión. Entonces, les tomamos la palabra, incluida usted, señora presidenta, señor secretario. No me queda más que felicitarlo y decir que todas las veces que la Comisión de Vivienda ha solicitado una audiencia, no solamente con usted, sino también con los funcionarios del ramo 15, hemos sido atendidos. La apertura está y cuente con nosotros para salir adelante, no solamente en los temas de desarrollo y vano, en los temas de vivienda, sino también en los temas agrarios. Tenemos un compromiso con el RAN y lo vamos a cumplir. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, finalmente cedemos la palabra al diputado Salomón, presidente de la Comisión de Movilidad. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Primero, agradecerle, diputada González Alonso, su conducción respetuosa. Y cuatro comisiones no está fácil y la libramos y la logramos bien en buen tiempo. Así que a todas mis colegas, a todos mis colegas, pues qué bueno que tuvimos una comparecencia en los términos que debe suceder en esta soberanía respetuosa y seria. Agradezco mucho al señor secretario Román Meyer su comparecencia y a los funcionarios públicos que nos acompañan en el día de hoy. Uno cuando fue servidor público mucho tiempo sabe lo que significa venir a esta soberanía y con toda seriedad tratar de explicar lo que se está haciendo. Así que a todos ustedes, al equipo de Sedatu, muchas gracias por comparecer. Es la primera vez, debo decirlo, y voy a hablar estrictamente en un mensaje institucional como presidente de la Comisión de Movilidad. Es la primera vez que el titular de la Sedatu comparece ante la Comisión de Movilidad, pues no existía la Comisión de Movilidad. Y es la primera vez además que se da desde que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue publicada. Así que queda ya en la historia y que sea la primera de muchas. Es la intención de la Comisión de Movilidad brindar al Poder Ejecutivo todas las herramientas posibles para mejorar las condiciones viales en nuestro país. Sin embargo, y siempre con respeto desde la Comisión y la pluralidad dentro de la Comisión, no dejaremos de insistir en la urgencia de atender el asunto con la Sedatu y con todas las dependencias involucradas, porque todos los días, cada día que pasa estamos perdiendo vidas y sí, sí creemos en la política pública bien hecha, bien planeada, basada en evidencia, pero hay cosas que ya no requieren de planeación, existen acciones claras de urbanismo táctico, más allá de la gran infraestructura de transporte público que aquí se menciona, que está basada en datos mismas que responden incluso a los acuerdos internacionales que hemos ratificado, como el diseño de vías pacificadoras, reductores de velocidad, iluminación adecuada en la vía pública, ciclovías bien diseñadas, entre muchas otras. Creo que esas ya no tenemos tiempo que perder, porque ya van cuatro años de la administración y lamentablemente en materia de movilidad y en materia de seguridad vial todavía no tenemos mejoras importantes, hay que apurar el paso. Y señor secretario, cuenta para ello con la Comisión de Movilidad. Entre ello, vamos a pelear porque nosotros creemos que hay que poner el dinero atrás de las intenciones. Cuente con nosotros para pelear en esta etapa de discusión presupuestal por más presupuesto para la seguridad vial, porque ese tres por ciento que ahorita se está destinando desde la Sedatu no es suficiente. Lo vamos a pelear y lo haremos de la mano con sus funcionarias y sus funcionarios. Lo invitamos también a tener más mesas de trabajo colaborativo. Creo que esas pueden ayudarnos a esperarnos hasta las comparecencias, un trabajo en donde podamos ver y ponerle la urgencia que requiere a la seguridad vial, así como otros temas importantes que aquí se mencionaron para el futuro del país, como la transición paulatina e incluyente hacia una movilidad eléctrica y sustentable. Desde la Comisión de Movilidad seguiremos al pendiente de los esfuerzos de la secretaría y por supuesto coincidimos en los objetivos primordiales que deben de ser reducir el número de muertes viales, cambiar el modelo de las ciudades que ponen al auto sobre las personas y apostar por un futuro sustentable a través de la electromovilidad. La movilidad es un derecho como hoy lo manifiesta nuestra Constitución, pero no sólo eso, es un derecho que abre la puerta a otros derechos para acceder a la salud, a la educación, al trabajo, moverse es clave. Gracias nuevamente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Durante el desarrollo de la comparecencia hubo algunas legisladoras y legisladores que tenían preguntas y que no pudieron ser por el formato enlistados en esta comparecencia, se las haremos llegar por escrito, secretario. Y siendo las 14 horas con 37 minutos del día en que se actúa, terminamos esta comparecencia. Muy buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.